vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk un día más aquí estamos analizando una colección de magic en este caso nos remontamos a febrero del 2004 cuando salió dark steel acero oscuro en español la segunda colección del bloque de mi rodín el análisis es un poquito duro es un poquito extenso dark steel es una colección de las pequeñas de las que solamente tienen 165 cartas porque antiguamente era así se sacaba una colección grande de 300 y dos pequeñas de 150 que complementaban a la primera conformando lo que antes se llamaba un bloque de tres colecciones ya sé que a día de hoy ya no es así a día de hoy todas las colecciones rondan las 250 cartas pero antes era así así que bueno no es tan larga como el otro día pero nos va a llevar tiempo lógicamente esto va a rondar las tres horas muy probablemente no quiero perder el tiempo vamos a comenzar rápidamente y vamos a comenzar ya con el color blanco comenzamos con audio glaive master por un mana blanco un 1-1 que gana más 1-1 y dañar primero mientras esté equipado lógicamente hay criaturas mejores siempre por un mana blanco que son más que un 1-1 y que no necesitan de estar equipados para aportar algo extra así que esto es una carta que está claramente diseñada para el formato limitado vamos a por la segunda carta no voy a perder mucho tiempo como digo yo creo que se puede más o menos ver que una carta está diseñada para limitado que fue buena o no fue buena en estándar esa anterior ya os digo que no fue buena en estándar eco in calm eco in calm forma parte de un ciclo de cinco cartas una por cada color que hacían algo reflejado vale esta carta en concreto en español se llamaba tal más reflejada eco in significa reflejado y bueno había una azul una negra una roja todas fueron muy buenas todas menos esta esta no se jugó al menos al menos en aquellos tiempos en estándar eco in calm por dos instantáneo destruye un encantamiento objetivo y todos los otros encantamientos con el mismo nombre que dicho encantamiento se rompían una cosa y todas las otras cosas con el mismo nombre en eso consistía el tema de los hechizos reflejados como digo un ciclo de cinco cartas como en ese de cinco colores como en esa en ese formato estándar no había casi ningún encantamiento bueno era todo orientado a artefactos esta carta pasó sin pena ni gloria vamos ni por los banquillos prácticamente pasó porque no hacía falta pero luego cuando lleguemos a la roja a la verde a la negra oa la azul la más famosa es la azul ya cuando lleguemos al azul diréis a claro esa carta sí que era buena ya hablaremos de ella cuando lleguemos no muy buenas noches setón otro nuevo miembro del canal muchas gracias por estar por ahí mira david de we dice por ahí empezó a jugar seriamente en arena conteros pero me gusta mucho ver las cartas más antiguas para ver cómo ha evolucionado el juego la verdad es que se ve una evolución brutal de cómo era el juego año 2003 o 2004 como ahora en comparación con lo que es ahora en 2024 cómo ha cambiado cómo ha evolucionado en muchas cosas a mejor debemos decirlo ahí pablo metal muy buenas bueno siguiente carta emisario of hope por 3 2 1 vuela que cuando hazaño de combate a un jugador ganas una vida por cada artefacto por cada artefacto que dicho jugador controla y esta emisario of hope aunque no parezca muy buena así que se jugó algo de banquillo recuerdo contra mazos de artefactos porque bueno no es que tuviese vínculo vital pero si el rival llevaba muchos artefactos a lo mejor con cada ataque estás hablando 5 6 8 vidas pero tampoco es una carta súper destacable porque no deja de ser por 3 de mana 1 2 1 vuela pequeñín pero no era mala del todo hello por un mana blanco instantáneo previene todo el daño que un hechizo objetivo pudiera hacer este turno y ganas vidas como el daño prevenido o sea es decir me tiras un choque a la cara pues hello me prevengo los dos daños y encima gano dos vidas este tipo de hechizos nunca nunca han visto juego porque solamente funcionan con spells es decir con hechizos concretos que hagan daño eso es poco habitual solamente hechizos rojos que hagan daño bueno casi solo hay hechizos rojos que hagan daño y tampoco vas a hacer demasiado con esto vale este tipo de cartas nunca acaban viendo juego vamos ni de formato limitado siquiera no leonín battle mage tenemos por 4 1 2 3 que al girarlo le da más 1 más 1 a una criatura objetivo hasta el final del turno no pero cuando lanzas un hechizo lo enderezas o sea que puedes dar varios más 1 más 1 en un turno es una muy buena criatura pero para formato limitado otra vez estamos ante una criatura que no sería jugable en estándar porque cuesta mucho mana para lo pequeñita que es y su habilidad pues bueno las habilidades así de este estilo tampoco tienen mucho mucho que decir mira por ahí rodbiler dice que nació en 2004 fíjate si ha pasado tiempo leonín shikari esta carta era muy buena y vio prácticamente nada de juego por 2 era un 2 2 que podías jugar las habilidades de los equipos a velocidad instantánea es decir activar las habilidades de los equipos los equipos solamente se pueden activar para equipar sobre otras criaturas a velocidad de conjuro de acuerdo bueno pues con la leonín shikari podéis hacerlo a velocidad instantáneo había un par de equipos muy buenos en este en estas colecciones o bueno que salieron después con el paso de los meses y otras colecciones pero mi rodín nos trajo las espadas que son históricamente conocidas en magic y luego el siguiente año con kamigawa nos llegó el yite y es donde esta carta tuvo alguna pequeña oportunidad de jugarse pero como digo es una pena porque es muy molona pero pero al final estos primeros estas primeras colecciones pensad que los equipos nacieron en el bloque de mi rodín acaban de nacer de momento no brillaron mucho no hasta que no pasó un tiempo nos llegaron las primeras espadas y sobre todo el yite los equipos quedaron un poquito como en segundo plano loxadon mystic por 5 solo es un 3 3 si gira criaturas y eso por un maná blanco pero obviamente invertir esa cantidad de maná tan grande es para obviamente formato limitado no es para construido de momento estamos empezando con cartas flojitas pero bueno esto siempre va a pasar por cierto ya lo comenté en mi rodín que en este bloque en general el color blanco fue el peor de todos pero con mucha mucha diferencia metal fatigue por 3 instantáneo gira todos los artefactos otra carta prácticamente inútil la mayoría de mazos ni siquiera llevan artefactos esto sería de banquillo contra un mazo de artefactos pero ya os digo que hay muchos otros anti artefactos mucho mejores que este lo más interesante de esta carta es el dibujo si os fijáis un poquito este monstruo este bicho que aparece por aquí aparecía en mi rodín era una carta que vimos el otro día analizando la colección mi rodín y este igual el club work dragon creo que era bueno cada uno de los bichos o monstruos que aparecen por aquí en este dibujo son cartas que existen de acuerdo simplemente aquí aparecen como todas ellas pues eso fatigadas no metal fatigue fatiga del metal no sé cómo se llamaría en español esta carta pero algo por el estilo no bueno si lógicamente si el rival tuviese muchas tierras artefacto pues si le estás denegando el poder sacar mana siempre y cuando lances esto en su mantenimiento antes de robar pues le llegan negaría ese semana pero digo hay mejores formas es que había muchos anti artefactos muy buenos en esta colección como había tantos artefactos tan buenos también había muchos anti artefactos y muy buenos así que esto no tuvo juego esto había cosas mejores como os digo pristine angel angel pristine por 644 vuela me acuerdo muchísimo de esta carta mientras esté enderezado tiene protección contra artefactos y contra todos los colores por tanto es una cara que llama mucho la atención vale porque protección contra todo es como eso inmortal por cierto no os recuerda un poquito si miráis solamente el pelo de foco y tal como a chandra no tiene nada que ver pero me recuerda no y siempre que lances un hechizo puedes enderezar el pristine angel este ángel cuando lo vimos en un principio dijimos ojo este ángel puede ser esa win condition que buscan los mazos de control tiene protección contra artefactos protección contra todos los colores y mientras esté enderezado pero como lo puedes enderezar siempre que lances un hechizo pues ya pues genial pues no se jugó no se jugó porque un ángel de coste 6 que solamente solamente es un 44 vuela era poca cosa para un formato este bloque de mirro de infuna locura tanto el estándar como el bloque de mirro de porque había mazos que te mataban de tercer y cuarto turno muy fácilmente las affinities eran una locura pero es que eran una locura casi todos los mazos en general este bicho se quedó muy atrás en comparación con el nivel de poder de la colección y nunca nunca se llegó a jugar nunca nunca había juego realmente aunque era una carta súper chula no pero un cost por 211 vuela lo sacrificas y regenera un artefacto carta bastante pobre si fuese un artefacto el mismo dices bueno pues a lo mejor para un mazo de artefactos un bicho que vuela artefacto y que encima regenera artefactos pero ni siquiera es artefacto carta muy mala para formato limitado como tantas estamos diciendo ahora mismo para formato limitado pero es que ya os aviso es que color blanco era el peor pulso of the fields esta sí que se jugó había también cinco pulsos uno por cada color y fueron bastante buenos yo creo que todos o casi todos ahora cuando lo vayamos viendo lo vamos a ir comentando al menos vieron un juego en bloque construido de mirro de en todos ellos o casi todos y luego en estándar alguno de ellos también vio juego este pulso de los campos pulso de los campos se llama en español pulso of the fields era como para los mazos de control como asegurarte que siempre ibas a poder conservar una gran cantidad de vidas era un instantáneo de coste 3 que decía ganas 4 vidas si un oponente tiene más vidas que tú lo devuelves a tu mano así que es tan sencillo como que si tienes 15 vidas y el rival tiene 20 por ejemplo vale tiras el pulso de los campos el pulso of the fields ganas 4 vidas subes a 19 como sigues teniendo menos vidas que el oponente pues te lo dobles a la mano y lo vas a poder volver a jugar en el futuro era un gana vidas recurrente y bastante poderoso como podéis ver de hecho si te sobran si tienes 6 de mana y te quedan 6 vidas dices bueno pues gano 4 gano 4 gano 8 vidas no y vuelve a tu mano otra vez no para los mazos de control el pulso of fields siga bueno y sí que había entonces una carta blanca buena en esta colección que antes estaba diciendo como que no pacota con muy buenas que tal bueno no te preocupes los vídeos de los análisis ya sabéis que quedan aquí para siempre en el canal y que además podéis encontrarlos todos ordenaditos en magicblocktk.com hay una sección que se llama colecciones o análisis de colecciones o algo así pincháis ahí y están todos los análisis del canal que por cierto hay unas cuantas docenas de vídeos de análisis de colecciones de magic y ya digo ya estoy empezando a coger ritmo y estamos empezando a acercarnos a completar el análisis de magic completo ya sé que no estoy analizando algunos productos especiales como los productos especiales para commander o para modern o cosas así que hay pero quizás cuando acabemos de analizar todos los sets normales de magic todos los que son legales en formato estándar quizás si me animo a lo mejor analizamos otras colecciones que no eran legales en todos los formatos de magic yo estoy analizando dark steel mi rodín lord win las que sea pero siempre colecciones que han sido o que son legales en formato estándar por tanto en todos los formatos las colecciones específicas que son sólo legales en un formato concreto y tal pues no tienen mucho sentido analizarlas aquí porque quiero que esto sea algo más genérico para todos y para todo no será un poco es aquí lo toco muy buenas bueno my little ponies y si se tuerce lo hacemos haremos un día análisis de de esas cosas en la siguiente carta está como digo era buena en purge esta también se jugó otros de móvil bueno sí que había alguna carta buena que se jugaba este se jugó mucho porque por dos instantáneo destruye un artefacto o sea pero que tu artefacto o criatura negra no puede ser regenerada es justo lo mismo que un terror pero al revés el terror destruye criaturas que no sean negras o artefacto y esto destruye solamente criaturas negras y artefacto que es lo que pasa que en aquel formato había multitud de criaturas artefacto así que este era un remover bastante decente para aquel formato y además impería que se pudieran regenerar y por cierto había había bastantes formas de regenerar criaturas vale una de ellas muy importante en los mazos de artefactos más que se jugaba quiero decir de cuatro en cuatro copias la jarra de soldadura para ser más exactos así que este purge era una carta de banquillo bastante decente con tramazos de artefactos y con tramazos negros también ojo poca broma ritual of restoration por un mano blanco conjuro devuelves un artefacto de tu cementerio a tu mano típico regrowth de criaturas en este caso es un artefacto por un mano blanco recuperas un artefacto del cementerio a la mano y esta carta creo creo que se ha llegado a jugar en algún mazo algún mazo de artefactos que decía bueno pues por un mano blanco me pillo la carta del cementerio que más me guste y es eficiente por un mano blanco no es especialmente bueno a mí nunca me han gustado demasiado estos estos regrowths estos recuperadores de cementerio que te recuperan una cosa a cambio de un coste pero al ser un coste tan bajo aunque sea a la mano es como seleccionas la carta que más te interese como digo no es una carta especialmente buena pero sí recuerdo que algún mazo la ha jugado en la historia de magic soulscore por 10 de maná destruye todos los permanentes que no sean artefacto por tanto si tú llevas un mazo de artefactos soulscore rompes del rival todo las tierras o sea rompes todo lo que no sea artefacto que yo sepa hasta donde yo conozco magic yo nunca he visto jugar el soulscore y creo que nunca lo ha jugado ningún mazo aunque entiendo que no es mala carta cualquier mazo de estos que sea capaz de generar maná infinito o 10 de maná fácilmente o que pueda lanzar este hechizo gratis pues bueno podría llegar a querer jugarlo pero yo no recuerdo a nadie no recuerdo a nadie haberlo visto jugar nunca no sé si alguien en el chat en los comentarios que por cierto los he dejado por ahí porque este vídeo lo estamos haciendo en directo para que quede para la posteridad si alguien recuerda que este soulscore se ha llegado a jugar alguna vez en algún mazo que yo sepa no steel shaper apprentice otra carta de estas llamativas pero costosa no cuesta mucho maná que son 4 para un bicho 1 o 3 nada más muy pequeñín y luego hay que pagar un maná blanco girarlo devolverlo a tu mano para hacer sus cosas sus cosas están bien el problema es que es un proceso muy lento y que requiere mucho maná buscas en tu mazo una carta de equipo la muestras y la pones en tu mano y luego barajas el mazo es un tutor recurrente no todos los turnos que tengas el maná suficiente y tengas el steel shaper apprentice en mesa sin mareo pues vas a poder activar seguridad y buscarte el equipo que tú quieras pero obviamente esta carta es demasiado lenta y demasiado pesada fijaos hoy en día cuando tú ves una colección actual del 2020 2022 2023 2024 lo que sea de estas épocas de estos años generalmente las cartas si son raras serían muy buenas siempre en formato limitado rarísimo que una carta rara o mítica no sea buena en limitado en esta época ni siquiera existían las míticas pues esta carta en limitado sigue siendo una caca es muchísimo maná para un bicho 1 o 3 y para ver si tienes algún equipo en el mazo que merezca la pena no merecería la pena ni siquiera en formato limitado eso antes sí que pasaba mucho hoy en día prácticamente todas las cartas son buenas en limitado de alguna manera y más aún si son raras y ese tipo de cosas no aldo paz muy buenas gracias buenos tir de pride por 5 instantáneo eliges una o las dos opciones si pagas el coste de en wine que significa entrelazar en español bueno entonces todas tus criaturas ganan más 2 más 2 o y hasta el final del turno tus criaturas ganan siempre que hacen daño ganas esa cantidad de vida vínculo vital todavía por cierto fijaos no existía la palabra clave vínculo vital así que por eso no pone que tus criaturas ganen vínculo vital a día de hoy no está cambiado el texto no pone no pone que tengan vínculo vital pero podrían haberlo puesto perfectamente porque el efecto habría sido el mismo y bueno pues una carta para limitado por 5 de maná 5 es muchísimo maná dar sólo más 2 más 2 y vínculo vital bueno perdón para dar las dos habilidades las dos partes del texto hay que pagar 7 por 7 de maná más 2 más 2 y vínculo vital es malísimo de hecho por 5 más 2 más 2 es malísimo y por 5 sólo vínculo vital también es malísimo así que carta para formato limitado y ojo casi ni para el formato limitado test of faith por 2 instantáneo previene los tres siguientes puntos de daño que fueran a ser hechos a una criatura objetivo este turno o sea solamente previene tres daños a una criatura nada más no a jugador ni a nada y le pones un contador más 1 más 1 a esa criatura por cada año prevenido de esta manera es un buen truco de combate para limitado en construido no va a merecer mucho la pena vale pero es como le vas a hacer tres daños pues no se los haces y encima le pongo tres contadores más 1 más 1 es un truco bastante bueno para formato limitado turn the tables por 5 instantáneo todo el daño de combate que fuera a ser hecho a ti este turno se le hace a una criatura atacante objetivo lo mismo de antes imagínate que me atacan cuatro criaturas me van a hacer 10 de daño pues puedo prevenir todo ese daño y redirigirlo a una de las criaturas que me está atacando que es cierto que es bastante poderoso pero es coste 5 en formato limitado no te puedes permitir llevar en formato limitado o sea perdón en construido quiero decir en estándard esto sería malísimo porque si en estándard hay hechizos que por coste 5 destruyen todas las criaturas para qué vas a andar aquí con historias de bueno redirijo los daños no nos las destruye punto y se acabó la historia así que turn the tables es una carta bastante mala en limitado sí que es una bomba al limitado para el típico ataque del rival a te gano te ataco con todo pues no porque prevengo todo ese daño y encima te mato una de las criaturas con las que estás atacando el limitado sí que es buena esto es una rara buena para formato limitado pero obviamente para estándar no es buena carta no es jugable y nunca se jugó es lo que quiero decir al final porque siempre hay removals mejores o hay formas mejores de evitar el daño o de impedirlo o de eliminar las criaturas del oponente que pagar 5 aunque sea instantáneo da igual lógicamente es que no podría funcionar si no fuese instantáneo si fuese conjuro sería la peor carta de la historia en la siguiente carta llegamos al color azul que rápido se nos ha ido el color blanco en el color blanco hemos visto al menos tres cartas buenas de las 18 cartas blancas que había en dark steel solamente había 18 tres eran buenas buenas que vieron juego en estándar vamos a ver el color azul qué es lo que nos trae carry away por dos azules cuando entra en juego desequipas desanexas el equipo encantado vale es que este encantamiento es un encantamiento tipo aura como veis el texto a día de hoy está cambiado lo estaba leyendo un poquito mal yo al principio esto solamente puede encantar equipos cuando entra en juego desanexas el equipo de la criatura que lo estuviese encantando y tú ganas el control de dicho equipo oye esta carta no me parece tan mala yo no recuerdo haberla visto jugar pero como os digo luego con las siguientes colecciones cuando fueron sacando las espadas de fuego y hielo espadas muy buenas equipos muy buenos que salieron y luego al año siguiente que salió el jite uno de los mejores equipos de la historia este carry away no me parece tan malo de hecho es que había que en concreto en estándar había un mazo de equipos muy bueno ya va a criaturas voladoras criaturas así con buenas habilidades y luego las equipaban y ganaban así así de tonto el carry away yo no recuerdo que se jugase pero de verdad si yo volviese ahora 20 años atrás metería carry away en mi banquillo de formato estándar para robar equipos a la gente porque como digo había equipos muy buenos no lo recuerdo seguro que se jugó porque me parece que es bastante buena chrome scale drake por 9 muchísimo maná pero tiene afinidad por artefactos es decir que esto no te va a costar 9 te va a costar 3 manás azules porque las las afinities los mazos de affinity de afinidad básicamente juntaban en mesa 5 6 8 10 artefactos muy rápidamente así que era por 3 azules un 3 4 vuela que cuando entra en juego muestras las 3 cartas del top del mazo y pones todos los artefactos mostrar de esa manera en tu mano y el resto al cementerio entonces claro a priori tú dices esto es una burrada pues este chrome scale drake no se jugó no se jugó porque costaba como mínimo triple azul y era un problema para los mazos affinity los mazos affinity ya tenían ventaja de cartas y llevaban azul llevaban rojo azul y rojo siempre llevaron de acuerdo e incluso llevaban negro hasta que se prohibió el discípulo de la bóveda entonces al ser mazos bicolores no había tierras dobles ni triples ni nada de eso de acuerdo era una pequeña complicación innecesaria y sólo y sólo era un 3 4 vuela cuando affinity te estaba poniendo por menos maná criaturas más grandes y por menos maná tenía más ventaja de cartas o tenía al menos algo de ventaja de cartas con el con el hechizo roba cartas típico de un maná azul robas 2 y tal así que este chrome scale drake yo recuerdo recuerdo cuando vi el spoiler de la colección vi las cartas antes de que saliese la colección el día antes o la semana antes yo decía este chrome scale drake va a entrar en affinity seguro porque es parece perfecto hecho para pint y pues no recuerdo que se jugase no sé si alguien lo jugó algo y tal pero en líneas generales debió ser una de esas cartas que no acabó entrando en el mazo de affinity porque no lo recuerdo para nada llegamos al segundo eco in en este caso eco in truth verdad reflejada ya digo que son uno por cada color 5 vimos antes el blanco que destruye encantamientos no se jugó nada porque no había encantamientos buenos en aquel estándar en aquella época el eco in truth es seguramente el bueno seguramente no es el mejor de los cinco con mucha diferencia y de hecho el eco in truth se ha venido jugando desde siempre desde que salió en dark steel es una de esas cartas que se ha jugado en todos los formatos vintage legacy seguro que en commander se sigue jugando no tengo ni idea pero seguro que sí modem en todos los formatos siempre que ha estado disponible eco in truth se ha jugado se jugó en estándar se jugó en bloque construido de mirodin siempre 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 porque porque hay ciertos mazos que te pueden poner mil copias de una misma carta pues con eco in truth los devuelves todos a la mano que es lo que hace eco in truth devuelve un permanente objetivo que no sea tierra y todas las otras todas las otras cartas con el mismo nombre que ese permanente ahora lo digo es buena en general porque es un bouncer por coste 2 vale sube cualquier permanente que no se tira la mano hasta ahí bien pero si hay múltiples copias ahí ya le sacas una ventaja brutal si tiene dos copias por las dos o tres y si ha puesto un millón de copias de algo se las subes todas por tanto frena a luz muchos muchos tipos de mazos de combo que consisten en poner miles de copias no pues los eco in si efectivamente eran muy buenos el blanco no se jugó precisamente porque no había encantamientos pero el azul se ha jugado hasta la saciedad toda la vida desde que salió lleva 20 años jugándose en todos los formatos es una carta buenísima me acuerdo que tenía mis cuatro copias foil además en su momento y luego el negro el rojo y el verde tampoco eran malos creo que el verde se jugó muy poco pero el rojo y el negro sí que se jugaron muchísimo luego los veremos tranquilamente llegaremos a ellos no un brutal contra mazos de tokens por ejemplo por eso el eco in truth están están jugado el típico mazo que te pone ocho tokens de soldado pues toma los ocho para rival adiós se exilian no una carta buenísima el eco in truth overward overseer por 4 3 3 vuela que sólo puede bloquear criaturas que tengan la habilidad de volar esta carta es malísima es la peor carta que hemos visto en el color azul de momento bueno es que hemos visto solamente 3 o 4 no pero es la peor carta que vamos a ver seguramente el color azul por 4 sólo es un 3 3 vuela y encima no sólo no puede bloquear criaturas que no huelen así que no hace prácticamente nada es que incluso en formato limitado es bastante me esta carta last word la última palabra esta carta sí que se jugó mucho en mazos de control porque sí que hubo mazos de control aunque era un poquito cara costaba 4 era un counter que no podía ser contra el estado vale contra está el hechizo objetivo las tuvo a la última palabra el last word no puede ser contraestado por hechizos o habilidades ojo que se salta hasta las habilidades carta que no puede ser contraestada bueno si está por aquí mi queridísimo amigo irby muy buenas qué tal va todo a manera de verte estamos aquí analizando dark steel febrero del 2004 hacer oscuro en español la colección y estamos por el color azul y estamos aquí todos los pequeños grupos muchas gracias por estar por ahí todos apoyando a el directo el canal y todo eso y si se jugaba muchísimo el last word porque era un counter decente aunque fuese coste 4 y sobre todo que no podía ser contraestado así que en las guerras de counters siempre había un jugador que tenía la última palabra muy buena carta bueno muy buena tampoco es que fuese muy buena pero era buena era efectiva y cubría ciertas necesidades no máquina por tres instantáneo miras las x cartas del top de tu mazo donde x es el número de artefactos que controles y pones una de ellas en tu mano y el resto al fondo del mazo entonces el máquina es cierto que dices pues si tengo seis artefactos puedo mirar seis cartas y quedarme con la mejor de entre las seis sí pero cuesta tres hay roba lo que decía antes había roba cartas mejores vale de hecho creo que en este estándar estaba el impulso el impulso que está en estándar actualmente además en magic arena ahora mismo el estándar cuesta el impulso perdón es un hechizo de coste dos te permite mirar cuatro y quedarte una es igual que esto pero cuesta un maná menos y miras cuatro cartas garantizadas entonces el máquina es peor que un impulso si puede que tengas un borrón de artefactos y que mires ocho cartas o diez cartas pero como eso no va a ocurrir siempre y aún así te ha costado más maná es una carta que es más flojita que un impulso y que no vio juego aunque es interesante no culo bad que muy buenas terrible shocks buenas qué tal gracias por estar ahí no os preocupéis yo también empezado un poquito tarde y además con un pequeño percance porque creé el directo y lo he cancelado no sé si lo habéis notado alguno a alguno le habrá pasado que estaba esperando a que el directo se iniciase y no ha iniciado nunca y es porque he cometido un fallo y lo he borrado sin querer y he tenido que crear un nuevo directo desde cero así que a lo mejor hay gente allí esperando y no ha conseguido todavía descubrir que este directo está aquí creado bueno seguimos magnetic flux por tres instantáneo las criaturas artefacto que controlas ganan volar hasta el final del turno que mala no o sea es bastante mala no lógicamente pagar tres de maná para dar volar tus criaturas es una cosa muy mala lo digo siempre en lo que es estándar o los formatos construidos en general lo menos relevante de la partida son los ataques y los bloqueos es cierto que existen pero no es que haya mucha interacción en esa parte de la partida no o no es la parte crucial el formato limitado yo creo que se caracteriza precisamente por las fases de combate el ataque el bloqueo los trucos de combate y esta es una carta que bueno da evasión la evasión es muy relevante en formato limitado no digo que sea inútil o que no valga para nada en construido pero es mucho menos relevante este es el típico hechizo que en construido pues ni ha visto juego ni lo verá jamás porque hay formas mejores de que tus criaturas vuelen por ejemplo meterte en tu mazo criaturas que vuelan directamente y ya está no en lugar de gastar una carta en eso neuro prodigy por tres es un 2-1 vuela descartas un artefacto de tu mano y lo devuelves a tu mano o sea es decir una carta terriblemente mala es cierto que tienes la posibilidad de descartar cosas pero poco partido le vas a poder sacar a eso para luego un 2-1 vuela que encima sube a tu mano después de hacerlo una carta muy mala muy muy mala de hecho y que no no fue jugada nunca obviamente neuro transmuter por tres es solamente 2-2 por un mana azul la criatura objetivo se convierte en artefacto además de sus otros tipos o por un mana azul el artefacto objetivo se convierte en azul además de sus otros tipos o sea que el neuro transmuter es por tres un 2-2 es una carta malísima que lo único que hace es pintar de azul los artefactos o de artefacto las cartas azules no hace nada especial ni nada interesante así que es una carta bastante inútil a ver dirás a no pero conviertes cartas azules en artefactos de modo que generas más afinidad por artefactos ya pero tienes que pagar un mana azul es decir tampoco es demasiado demasiado útil aunque bueno sí que es cierto que puedes convertir en artefactos las criaturas del rival y por tanto romperlas más fácilmente con anti artefactos esperamos es demasiado rocambolesco y demasiado rebuscado para que esta carta se considere buena nunca se jugó en estándar y es demasiado lenta y pesada para hacer funcionar eso por cierto me recuerda mucho al maestro y de league of legends nunca me había fijado en este dibujo hasta ahora y es el maestro de league of legends buenas jose castillo bienvenido que tal alguien tiene las palabras clave bueno búscalo en google pero alguien te va a poner el enlace en el chat o las palabras clave de asesinatos en la mansión carlos para que tenga esas recompensas de magica arena bueno entonces physics overload por cuatro encantar permanente es decir lo que ahora sería un aura como decía por ahí antes en el chat por cierto que no le he hecho caso a jorge benítez dice que los artefactos los vuelves azules y dejan de ser artefactos lo dice así claramente es que a lo mejor no me he dado cuenta de eso y deja de ser artefacto como digo tampoco es que sea la mejor estrategia para intentar proteger tus artefactos porque probablemente no va a servir no vaya a servir de mucho y has invertido mucho maná en un 2-2 al fin y al cabo no bueno que hace esto cuando entra en juego giras el permanente encantado es en permanente no se endereza y no se endereza durante su paso de enderezar habitual no y puedes descartar dos cartas de artefacto de tu mano para enderezar ese permanente bueno el controlador no esta es una carta para formato limitado lo gracioso es que es un antitierras también con esto puedes hacer objetivo una tierra y esa tierra se queda girada y no se va a enderezar durante el paso de enderezar del rival el rival podrá descartar dos artefactos pero a ver pero quién va a querer descartar dos artefactos es muy costoso descartar dos artefactos solamente para enderezar ese permanente esa vez luego va a volver a pasar lo mismo que no se va a seguir enderezando carta que es claramente un removal bueno para formato limitado porque es para cualquier tipo de permanente pero que no es una carta buena para construido pulse of the grid para aquí tenemos el pulso azul ya os ha dicho que es un ciclo uno por cada color hemos visto el blanco el blanco fue muy bueno se jugó mucho que ganabas cuatro vidas y el pulso de la rejilla pulso de la rejilla se llamaba madre me han pasado 20 años y esta carta no se ha jugado nunca y me acuerdo del nombre en español porque lo jugué muchísimo es que aquella época para mí fue bueno pues el pulso de la rejilla el pulse of the grid por tres instantáneo robas dos cartas y descartas una carta de tu mano entonces si un oponente tiene más cartas en tu mano en mano que tú lo devuelves a tu mano entonces no el pulso del pulse of the grid sí que se jugó un poquito vale por tres instantáneos robas dos descartas uno no está mal del todo sobre todo si vuelve a tu mano obviamente no es una carta para jugar de cuatro en cuatro en tu mazo pero una o dos copias mazos de control o mazos que buscan un poquito ventaja de cartas o rellenarse la mano de nuevo pues podría llegar a jugar esta carta ya digo no es especialmente buena pero algo de juego sí que llegó a ver el pulso azul no es de los buenos buenos el blanco sí que fue muy bueno y otros de los que veremos después que sí que fueron mucho mejores no muy buenas víctor qué tal qué sorpresa verte por aquí quicksilver y himoth por siete es un 4-5 afinidad por artefactos es decir que no te va a costar siete te va a costar un maná azul cuando ataca o bloquea lo vuelves a la mano del propietario al final del combate esta carta podría haber entrado en affinity si no hubiese tenido la segunda parte del texto o sea si ataca o bloquea después del combate vuelve a tu mano y tienes que volver a jugarlo y volver a empezar de cero con él entonces es lo que la hace mala para empezar otra cosa que tiene es que no es artefacto esta criatura por tanto no ayuda a lo que es la afinidad así que bueno como ya hemos visto como vimos sobre todo en miro en la colección anterior había una carta el mir enforcer que por siete era un 4-4 con afinidad por artefactos pero no tenía pegas y encima era ya artefacto por sí mismo era mucho mejor que esto y esto no llegó a ver juego nunca jamás en estándar porque había opciones mejores para aprovechar la afinidad por artefactos jugando artefactos que son mejores que este que no vuelven a la mano sobre todo después al final del combate reshape el reshape sí que se ha jugado verdad de hecho esta carta es que vamos a leerla no recuerdo bien cómo era pero se ha jugado seguro porque era una especie de tutor de artefactos a ver cómo era por x y 2 azul es un conjuro que dice que como coste adicional sacrificas un artefacto buscas en tu mazo un artefacto de coste x o menos y lo desbarajas tu mazo el reshape sí que se ha jugado en mazos de combo y se ha jugado en algunos mazos orientados a artefactos de algunos formatos yo creo que en modem lo he visto jugar el reshape y yo no sé si en legacy o incluso en vintage es cierto que el artefacto que buscas es del mismo coste o menos que el que has sacrificado pero hay mazos que están obviamente diseñados para que estés deseando sacrificar ese artefacto y buscarte otra copia otra copia del mismo u otro artefacto del mismo coste pero enderezado o cosas de ese estilo pues esta carta que es buena verdad es buena a la vez a simple vista se ve a día de hoy se ve que es buena pues creo yo recuerdo que a pesar de que sea un formato estándar el de mirro din lleno de artefactos con sinergias de artefactos mazos de artefactos que el reshape no se jugó nada en aquel estándar o en aquel bloque de mirro din y ya muchos años después sí que recuerdo haberlo visto jugar en algunos otros mazos no si dark steel es la segunda colección del bloque de mirro din podríamos decir que mirro din era como la colección base la que vimos en el vídeo anterior de 300 cartas y luego tiene dos mini expansiones de 150 cartas cada una bueno 165 dark steel y fifth down que la veremos en el siguiente vídeo como digo esta carta al final sí que ha resultado ser buena y sí que ha visto juego en algunos mazos aunque al principio no encontró su mazo simplemente es eso a veces las cartas no es que sean malas o buenas a veces que no encuentran su mazo no siguiente carta redrack por uno azul instantáneo devuelve todos los artefactos que tú controlas a la mano de su propietario esta carta es muy buena porque es un hurkills recol perdón hurkills recol pero por un único maná azul entonces es una carta que sí que se ha jugado en mazos de como por ejemplo típico mazo de vintage de combo de jugar muchos hechizos mox 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 solring no sé qué tal saco maná de todo redrack me lo vuelvo a subir toda la mano lo vuelvo a jugar vuelvo a sacar maná de todo y cuentan todos los hechizos para por ejemplo tormenta o cosas de ese estilo esta carta es buena y por ejemplo irónicamente en aquel formato estándar pues quizás no encontró su mazo o lo que sea pero luego en formatos antiguos sobre todo vintage ese tipo de formatos en los que sí que hay artefactos baratos que no te importa rejugarlos o subirtos a la mano para sacar maná de ellos una y otra vez pues con retrack lo consigues como digo vuelvo a repetir hurkills recol igual de bueno se jugó en chirios y se ha jugado pues eso lo he visto en varias ocasiones en varios mazos lógicamente la carta es bastante bueno dice por ahí oriol que es un arte guapísimo yo no me había fijado especialmente en el dibujo en sí pero me quedo con la idea de que os gusta este tipo de arte este tipo de dibujos para para un futuro próximo para mí me lo guardo últimamente no se ha visto jugar pero es que últimamente claro no has visto jugar o nadie ha visto jugar vintage últimamente no supongo que si vintage se jugase un poquito más o incluso legacy quizás veríamos un poquito más el retrack no en algunos de esos mazos second sight por tres instantáneo puedes elegir una de las dos opciones o las dos si pagas el coste adicional de un man azul del entrelazar de esta carta vale mira las cinco cartas del top de tu mazo no perdón mira las cinco cartas del top del mazo del oponente y las devuelves en cualquier orden vale este tipo de cartas ya han existido en magic nunca se han nunca han visto mucho juego realmente y tener que pagar tres solamente para colocar las cartas del top del mazo en cualquier orden no es muy bueno de hecho ocurre mucho en magic que los mazos se barajan casi cada turno constantemente y en esa época más en 2005 2010 2005 2010 2015 seguramente ha sido la época en la que más se ha barajado los mazos en toda la historia de magic de hecho al año siguiente salió el trompo adivinador del sensei que hacía que se barajase todavía más tuvieron que prohibir la carta en parte por eso por la cantidad de tiempo que se perdía en barajar y en ese tipo de cosas bueno pues el second side lo primero que hace es una cosa bastante insulsa bastante inútil segunda opción que se puede sumar miras las cinco cartas del top de tu mazo y las devuelves en cualquier orden el problema de esta carta es que no da ventaja de cartas tú has perdido una carta y lo único que has hecho es ordenar el top de los dos mazos y como digo había tantas formas de barajar mazos casi obligatorias en muchos casos por las fetchlands o por todo eso que por cierto las fetchlands estaban en este estándar eran de embestida bueno pues al final esta carta pues no es buena vale no es buena porque pierdes la carta no hay notas de hecho con el trompo adivinador del sensei había estudios cálculos que decían que las partidas se habían alargado en torno a cinco minutos más de media que antes de que saliese el trompo de que antes de que existiese el trompo adivinador del sensei y que muchas más partidas se estaban acabando en los tiempos y no se estaban pudiendo terminar de forma normal por culpa del trompo adivinador del sensei y una de las razones fue prohibirlo por eso ya llegaremos al panos ya lo hemos analizado kamigawa por cierto el bloque entero de kamigawa kamigawa campeones de kamigawa que se llama la primera colección traidores de kamigawa y salvadores de kamigawa las tres colecciones del bloque de kamigawa ya están aquí analizadas las analicé el año pasado cuando salió kamigawa dinastía de neón dije venga vamos a analizar todo lo que existe de kamigawa y lo hice del tirón y está por ahí si lo queréis ver orionics muy buenas si algo han dicho no de que hay un crossover con marco un crossover con marvel de magic pero seguramente sea una de esas colecciones que no es legal en estándar bueno seguro que no es legal en estándar será legal en formatos antiguos nada más commander legacy vintage o si acaso con mucho modern pero creo que no hay información todavía sobre ello todavía no lo han certificado no lo han confirmado ni lo han corroborado pero sí efectivamente tendremos marvel en magic dentro de un tiempo no habrías alguna booster box de estas colecciones antiguas algún día push de mi rodín abrí dos cajas por ejemplo de dark steel no de dark steel no recuerda haber abierto nunca ninguna caja creo que o si a lo mejor si compré una caja pero de mi rodín estoy 100% seguro que compré dos cajas y dark steel no estoy seguro yo creo que ya no yo creo que ya no porque las cajas de estas colecciones antiguas son muy caras muy muy caras a lo mejor no sé a lo mejor vale mil euros una caja de mi rodín o algo así no podría ser o una caja estas épocas son muy caras no merece la pena además abrir una caja es tirar el dinero a la basura te gastas mil euros en una caja el contenido va a valer 500 eso es así así que pierdes unboxing de arabian nights lo mismo una caja de arabian nights valdrá 100.000 euros perfectamente puede valer 100.000 euros una caja no sé cuánto vale estoy diciendo la cifra al azar pero pongamos que vale 100.000 euros la vas a abrir y el contenido va a valer 20.000 o sea es la mejor forma de tirar tu dinero a la basura bueno seguimos si not artificer por tres es un 12 que puede girar x permanentes que no sean creatura x artefactos que no sean creatura o enderezar x artefactos que no sean creatura bueno simplemente gira o enderezar artefactos pagando una gran cantidad de maná por tres es modos es una carta malísima su efecto es muy lento hay que pagar muchísimo maná para jugarlo para activarlo y lo que hace es bastante poco relevante no sí que es cierto que puedes llegar un poco a bloquear un mazo affinity pero yo seguro que el mazo affinity tenía muchas más cartas y además que no sean creatura o sea ojo pero al final te acabas sobrepasando igualmente y va a tener x tierras artefacto y no ibas a poder sobrepasarlo en ese sentido es de esta carta enhorabuena vedalken engineer este vedalken engineer yo creo que sí que se llegó a jugar o al menos yo lo tengo buenos recuerdos porque yo sí que lo intenté jugar seguro por dos es un 1-1 pero da dos manás de cual de un color cualquiera a tu reserva de maná a tu reserva de maná pero solamente para lanzar hechizos de artefacto o para activar habilidades activadas artefacto a ver yo el vedalken engineer recuerdo haberlo jugado yo pero no estoy seguro de que se jugase en mazos normales quiero decir que no recuerdo que si esto no recuerdo que esto se jugase en estándar no estoy seguro entonces no sé si mi memoria me está engañando y este vedalken engineer no se jugó nada pero yo como lo intenté jugar en algún mazo tengo recuerdos de él el caso es que esta carta me gusta juez por dos es un 1-1 queda dos de maná sí solo para artefactos pero había muchos artefactos entonces no es tan mala la carta no para el mazo adecuado mm dex bueno sí el vedalken que acabamos de ver vex este era un contra hechizo malo malo por tres instantáneo contraesta un hechizo objetivo el controlador de dicho hechizo puede robar una carta o sea si tú contraestas cualquier hechizo pero el rival roba carta a cambio entonces al final este counter no vio nada de juego resultó ser peor de lo que parece lo digo porque hay gente yo lo visto probar vale lo he visto probar y no funciona no funciona en serio o sea lo jugamos lo intenté jugar en aquella época porque en aquella época yo testeaba todas las cartas las jugaba todas por eso os digo que a veces tengo recuerdos de algunas cartas por ejemplo de esta del vedalken engineer y yo no recuerdo si la estaba jugando si se jugaba realmente o si la jugaba yo para hacer testeos pruebas o lo que sea pero recuerdo el vex sí que recuerdo haberlo testeado y siempre salía malo o sea es una carta que no merecía para nada la pena estabas perdiendo ventaja de cartas le dabas otra carta al rival y era era una mala opción había contra hechizos mejores no bueno con eso terminamos el color azul y comenzamos el color negro retro sin más muy buenas de qué formatos he jugado todos todos bueno claro menos los que hayan salido muy recientemente y muy recientemente para alguien como yo es por ejemplo commander es muy reciente no lo he jugado nunca y pioneer tampoco porque es todavía más reciente y tampoco lo he jugado nunca pero yo tenía la oportunidad de jugar vintage legacy modern estándar bloque construido de embestida mirro de mil cosas los formatos limitados por supuesto también lógicamente y de hecho he jugado el antiguo formato extendido el formato tipo 1 y medio el formato tipo 1 que luego pasó a ser vintage el tipo 1 y medio pasó más o menos a ser legacy extendido pasó más o menos a ser model lo digo por las equivalencias de hecho hubo incluso un formato extendido de estándar es a lo mejor muchos no lo conocéis pero hubo un año no me acuerdo cuando fue en qué época debe ser como por 2006 u 8 2006 o 2008 hicieron como un estándar doble sacaron un formato que llamaron extendido vale ya hubo un extendido antiguamente pero sacaron un nuevo formato extendido que se componía de los dos últimos las cuatro últimos años de estándar estándar eran dos años y sacaron un extendido que eran cuatro tuvo un muy poco éxito y lo anularon hay muchos formatos en magic que los han borrado que los han hecho desaparecer auper jugado pero solamente en magic online auper sí que jugó a cierto si para rafnica no cuando salió rafnica de estándar como rafnica fue muy importante y tener las tierras dobles y todo eso quisieron hacer como una especie de doble estándar no de cuatro años y lo llamaron extendido puede ser hombre qué pasa niña munchakai muy buenas noches bienvenido aquí estamos con dark style esta noche qué gusto verte a ti que eres guapísimo a bueno yo a ti no te estoy viendo tú a mí sí que soy guapísimo también claro bueno venga vamos a continuar con el color negro llegamos a ether snap 5 conjuro remueve todos los contadores de todos los permanentes y todos bueno remover es exiliar y re y exilia todos las fichas del juego obviamente es mucho maná para una carta que en principio pues no hace nada no o sea cuánto fastidias al a los jugadores o al rival al quitar todos los contadores del juego juegue el mazo que juegue de hecho ahora que lo pienso es el una de las pocas cartas que quitaría los contadores de veneno vale es una de las pero vamos has pagado cinco que es muy costosa para el efecto que tiene no destruye cartas sí que es cierto que exila los tokens pero es prácticamente el único permanente del cual se desearía facundo muy buenas así que es una carta que no vio juego vamos asumiendo no vio juego y eso que los contadores más uno más uno sí que eran muy importantes en affinity en esta colección y aún así no vio juego barden of the grid no barden of the grid perdón por cuatro instantáneo el jugador objetivo pierde una vida por cada artefacto girado que controle no quita veneno estáis seguro dice permanentes vale no he dicho nada me he venido de arriba vale dice permanentes no lo he leído bien una pena no quita contadores de veneno es que no hay venga va pues ya que no ya que hemos ya equivocado reclamó el chat decidme alguna carta que quito y contadores de veneno de un jugador vale porque es que tengo esa duda no recuerdo ninguna que lo haga no y me gustaría que las hubiese bueno barden of the grid por cuatro instantáneo simplemente este es un hechizo que es irrelevante vale es decir es mucho maná para bueno si el rival tiene artefactos girados le vas a hacer perder unas pocas vidas pero lo que os digo siempre no penséis si la carta es buena o mala comparadla con otras opciones tiene el color negro formas más eficientes o más directas o más claras de hacer daño seguro sí por tanto esta carta no es buena y mejor hay mil formas mejores no chittering rats esta sí que se jugó un poquito porque había un mazo había un mazo verde negro de bichitos y tal y esta carta se jugó porque luego además le metías equipos y bueno pues bichos malos pasaban a ser mejores no por tres contra en juego un oponente pone una carta de su mano en el top del mazo básicamente le forzabas a volver a robar una carta de las que ya tenía en mano y le habías hecho perder una carta de la mano es una carta disruptiva y que había algún mazo de criaturillas creo que hay un mazo verde negro sobre todo cuando salió el school clamp y que jugaba chittering rats luego el school plan lo prohibieron muy rápido pero aún así yo recuerdo que había algún mazo que estaba jugando chittering rats sin ser demasiado buena vale son las típicas ratas que quitan ventaja de cartas creo que había una blanca muy antigua que te hacía perder vida a cambio de quitarle de quitarte el veneno letter snap se usaba como banquillo contra affinity porque se lleva todos los modulares sí correcto pero yo no recuerdo que se fuese de banquillo y aquella época jugué muchísimo lo que sí recuerdo que no jugaban eso porque esa carta es bastante mediocre contra affinity incluso es mala porque affinity solamente se lleva los contadores del modular sólo esos pero si te ha dejado en mesa 3 ranácaros y 2 mira enforcer y él él como se llama el casco este que daba más uno más cero por cada artefacto que tuviese en mesa no se cargan y los artefactos y nada pero si no recuerdo que se jugase vale el removal este más y bueno removal entre comillas masivo el letter snap yo recuerdo mucho haberlo visto mil veces y no recuerdo haberlo visto jugar nunca porque los mazos con negro vale verde negro precisamente que le daban las chittering rats también llevaban death cloud este era el removal que se jugaba contra affinity bueno contra todo se jugaba de base y este es mucho mejor mucho más poderoso death cloud por cierto fue uno de los mazos una de las cartas más poderosas de su bloque construido de mirroding y de su estándar de sus años que estuvo en estándar sus dos años casi dos años conjuro por x y tres verdes cada jugador pierde x vidas descarta x cartas sacrifica x criaturas y sacrifica x tierras como se hacía esto se hacía un mazo en el cual tú vaciabas tu mano de criaturas que daban maná elfos de janowar ave del paraíso no recuerdo que aceleradores de maná había pero creo que estaba ave del paraíso creo y si no estaba el elfo de janowar los aceleradores de maná posibles y básicamente dejabas al rival sin mano las vidas eran un pequeño hándicap porque era todo simétrico no y tú tenías un montón de criaturas en mesa sacrificaba las menos relevantes sacrificaba las tierras menos relevantes total que te quedabas con una o dos tierras en mesa una o dos criaturas que daban maná y el mazo se rehacía diréis pero está el club esto es un suicidio o sea tanto afecta al rival como a ti sí pero es lo de siempre en magic en el mazo adecuado diseñado para sobrevivir a death cloud ese mazo sobrevivía a su propia death cloud y el mazo del rival no estaba preparado para ello y perdía ante death cloud esta sí que era suena a ponza suena a super mega ponza es la carta de la ponza definitiva no sería esto price of betrayal the world of the spark quitaría el veneno de un oponente no a pero de un oponente por eso te ríes vale no recuerdo qué carta es pero la voy a buscar un segundito price of betrayal quita hasta cinco contadores de artefacto criatura planeswalker u oponente es cierto supongo que estaba diseñada para quitar otro tipo de contadores pero podrías quitar contadores del oponente de veneno bueno el death cloud era muy buena de hecho ya os digo de las cartas más dominantes de aquel formato estándar era el death cloud y su mazo death cloud lo recuerdo perfectamente muy buena carta y mucho mejor de lo que parece vale llegamos a otra reflejada vale ya sabéis que hay una por cada color ya lo hemos visto antes hemos visto la azul que subía permanentes a la mano que no fuese en tierra y la blanca destruía encantamientos bueno pues el echo in decay lo que hace es por dos a velocidad instantánea menos dos menos dos a una criatura y a todas con el mismo nombre entonces el problema de esta carta es que aunque es cierto que por ejemplo contra tokens pequeñitos unos unos dos dos los matas todos o contra criaturas pequeñas funciona súper bien no funciona bien contra criaturas grandes y es por eso que este echo in decay que vio mucho juego el echo in decay sí que vio juego porque mataba muchas criaturas al final no fuese cinco estrellas como si lo fue el azul por ejemplo no así que cómo se llama este echo in decay no me acuerdo el nombre en español fíjate decay no recuerdo cómo estaba traducido hasta el español pero vamos una buena carta que sí que vio juego contra criaturas pequeñas emiserie of despair por 3 2 1 vuela antes hemos visto este mismo en el color blanco igual simétrico no este de aquí lo que hace es que cuando hace daño de combate a un jugador pierde una vida por cada artefacto que controla vale pues si antes os dije que el blanco vio algo de juego contra mazos de artefactos este vio algo de juego contra mazos de artefactos porque era un bicho que pegaba dos pero que a lo mejor si el rival tenía artefactos le hacías perder otras seis vidas más o lo que fuese no no fueron relevantes no se jugaron mucho pero sí que recuerdo haberlas llegado a ver en algunos mazos tanto la versión blanca como la versión negra contra esos mazos de artefactos essence drain un drenar vida de 3 por 5 de mana carta malísima vale porque es fija o pagas 5 o pagas 5 no hay otra opción y lo único que hace es 3 puntos de daño a cualquier objetivo por cierto está cambiado el texto está cambiando el texto porque antiguamente los únicos posibles artes objetivos eran criatura o jugador vale por eso pone criatura of players solamente que otro jugador pero con el paso de los años han salido más objetivos posibles véase planes walkers y ahora batallas que es más reciente bueno entonces ya se pone a directamente to any target a cualquier objetivo y listo como digo carta malísima terrible bueno para formato limitado es un renewal mediocre pero ni casi ni para formato limitado no cutre hélice de relámpagos me gusta de ese nombre descomposición reflejada muchas gracias contra mazos de tokens es buena y en aquellos tiempos se jugó greater harvester esta carta la jugaban los mazos mono black de bloque construido de mi rodín y me acuerdo la primera vez que hice top 8 en un clasificatorio de pro tour precisamente uno de los mazos que me llevé por delante una mono black con con greater harvester me acuerdo perfectamente de este mazo precisamente como digo porque 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 lo jugué además me tocó eso en segunda ronda contra el típico pro listillo bueno y tal y me acuerdo perfectamente del mazo que ya me acuerdo de haber ganado bueno el caso es que de las pocas veces que he ganado algo grito harvester por 5 es un 5 6 bueno os vuelvo a situar hace 21 años por 5 de maná las criaturas eran como muchísimo 5 5 4 4 4 5 así que está por 5 de maná ya era un 5 6 ya estaba como por encima de lo que se espera del coste vale ya llamaba la atención en cuanto a eso al comienzo de tu mantenimiento tienes que sacrificar un permanente o sea como podéis ver tiene un coste de mantenimiento muy delicado vale pero siempre que hace año de combate a un jugador ese jugador sacrifica dos permanentes vale y como era un pedazo de pino 5 6 en un mazo negro la idea de este mazo era llenar la mesa de cartas lo más rápidamente posible jugar lo antes posible greater harvester matar las criaturas del rival para que no puedan bloqueártelo atacar y obligar al rival a sacrificar dos permanentes he visto partidas en serio masacrar al oponente con el greater harvester y dejarlos impermanentes en un par de ataques y en estos momentos en aquel tiempo pues era una carta jugada yo creo que en estándar no llegó a jugarse pero en bloque construido sí que fue uno de los mazos así relevantes así que una buena carta green claw bats por dos es un 1-1 vuela y pagando mana negro y una vida gana más uno más uno hasta el final del turno carta diseñada para formato limitado no en construido no se juego tranquilos que no se juego por si estáis pensando oye pero si por cada mana negro que pagas gana más uno más uno pues no está tan mal del todo pero parece ser que lo de perder vidas además de pagar el mana ya era demasiado yo no recuerdo que esto se jugase y no no me parece tan malo ahora por eso lo estoy diciendo pero es una carta para formato limitado eso está claro hunger of the name por dos conjuro más uno más cero una criatura objetivo hasta el final del turno por cada artefacto que controles esta carta no se jugó porque había un equipo que hacía exactamente lo mismo que esto ahí era mucho mejor el equipo que era todos los turnos lógicamente ¿no? muchas gracias ahí por esa sub a Juan Jerez bienvenida familia una pareja de tres muy buenas noches ¿de qué años esta conexión? febrero del 2004 fue cuando salió exactamente Dark Steel cero oscuro y yo me acuerdo perfectamente como si fuese ayer mefitik us por 5 es un 05 esta carta no se jugó aunque a lo mejor ha llegado a ver espérate vamos a leerla por 5 es un 05 que gana más uno más cero por cada artefacto que controles lógicamente no es una carta para un mazo de artefactos entonces ¿cuántos artefactos llevas? los que lleves vale cuando hace daño de combate a un jugador destruyes una criatura no cuando hace daño de combate a una criatura perdón destruye esa criatura y no puede ser regenerada vale obviamente la carta es malísima esta carta nunca ha visto juego en ningún lado por 5 es un 05 y tiene que hacer daño de combate a una criatura para destruirla o sea es como que tiene toque mortal de hecho pone toque mortal fijaos no pone toque mortal no le han cambiado el texto o no lo han querido actualizar o hay algún matiz de reglas que hace que esto no sea exactamente lo mismo que toque mortal pero vamos sería toque mortal ¿no? no sé si es que ¿cuál dirías que es tu colección favorita? pregunta por ahí Víctor en el chat mi colección favorita de todos los tiempos es que es difícil de decir ¿eh? en cuanto a colecciones no tengo ninguna favorita todas cartas favoritas si tengo cartas que me gustan más o me gustan menos pero yo le veo positivo a todas las colecciones les veo cosas positivas a mucha gente no le ha gustado asesinatos en la mansión Carlop y a mí me ha gustado mucho porque le veo las cosas positivas raro que haya alguna colección que me haya gustado especialmente ninguna no destacaría ninguna por encima de las demás quizás de las que más me ha impactado o llamado la atención podría decir Ravnica, Ciudad de Gremios la primera Ravnica porque fue como una locura bicolor y eso es una cosa como que no se había visto nunca a mí me impactó muchísimo y sacaron cartas muy buenas que no se habían visto todavía hasta ese momento quizás Ravnica podría decir una de las que más me ha gustado en general en muchos sentidos ¿no? y diría quizás también espejismo o visiones pero fue porque son las colecciones con las que comencé así que no estaría siendo objetivo al decirlo este especifica de combate efectivamente daño de combate es verdad el toque mortal no es de combate el toque mortal puede no ser de combate es verdad por eso no lo han cambiado a toque mortal muchas gracias por matizarme el error Kiru o Toco gracias no es por lo de no regenerarse no regenerarse es un extra que le han puesto que se lo pueden poner a cualquier cosa aunque tenga toque mortal es por eso es porque especifica daño de combate y el toque mortal puede ser aunque no sea de combate si la criatura pega tiros a otras criaturas aunque no sea daño de combate el daño es directo digamos también valdría con el toque mortal pero con esto no Marderous Spoils por 6 instantáneo destruye una criatura que no sea negra objetivo que no puede ser regenerada y ganas el control de todos los equipos que tuviese equipada lógicamente pagar 6 de mana para destruir una criatura que no sea negra es un hechizo nefasto casi malo hasta para formato limitado incluso a pesar de que robes los posibles hipotéticos equipos que pudiera tener eso casi seguro que no va a ocurrir Nim Abomination por 3 es un 3-4 al final de tu turno si está enderezado pierdes 3 vidas pues esta carta yo no recuerdo que hubiese juego ni siquiera en los mazos negros agresivos parece ser que perder esas 3 vidas garantizadas el primer turno que lo juegas esas 3 vidas que pierdes siempre parece que no hicieron que fuese suficientemente bueno como os digo por 3 una criatura 3-4 eran estadísticas por encima de la media en aquellos tiempos y no era nada habitual ya sé que hoy en día hay muchas criaturas de coste 3 que son 4-4 y no se juegan en aquellos tiempos era raro ver criaturas tan fuertes o con tanta estadística para ese coste pero esta en particular no recuerdo que se jugase Pulse of the Dross el pulso negro vale ya os he dicho antes que los pulsos fueron muy buenos en esta colección muy relevantes se jugaron muchísimo y el negro era descarte dice a ver el jugador objetivo muestra 3 cartas de su mano tú eliges una de ellas y el rival la descarta si ese jugador tiene más cartas en mano que tú lo devuelves a tu mano vale el pulso of the Dross yo no recuerdo que se jugase mucho o prácticamente nada es quizás el que menos recuerdo que se jugase porque la gracia de los pulsos era devolvértelo a la mano y rejugarlo vale si no puedes rejugarlo casi no tiene mucho sentido y de hecho si le estás quitando cartas de la mano al rival lo más probable es que el rival no tenga más cartas en mano que tú así que el pulso del Dross seguramente no iba a volver prácticamente nunca de nuevo a tu mano no recuerdo que se jugase pero a lo mejor estoy equivocado el pulso de Dross Rothnack Rothtank Rothnack no sé cómo se escribe bueno Scavenging Scara por 4 es un 3-3 que no puede bloquear carta nefasta top 17 pero es criaturas de la historia de Magic por 4 un 3-3 solamente y encima ni siquiera puede bloquear o sea no solamente tiene ventajas sino que además tiene pegas Screams from Within por 3 encantar criatura menos 1 menos 1 la criatura encantada y cuando vaya a un cementerio desde el juego lo que hoy en día se llama morir cuando esta criatura muera sabéis ya lo comentamos en Mirodyn pero os lo vuelvo a repetir hubo un momento en Magic bueno en Magic se han cambiado muchas palabras mucha terminología nomenclatura que suele llamarse a esto se ha cambiado mucha nomenclatura con el paso de los años para simplificarlo entonces por ejemplo frases como si una criatura va al cementerio desde el juego entonces bueno esto esto se ha cambiado por morir es que estaba buscando que no pone desde el juego lo que pasa es que para que esté encantada tiene que estar en juego yo creo que por eso no lo pone en el texto debería ponerlo de todas maneras lo devuelves del cementerio al juego el Screams from Within para ponerse a la otra criatura vamos que por 3 menos 1 menos 1 es una caca y hay anticriaturas mucho mejores que este vale es muy poquita cosa Scourge por 3 conjuro el oponente objetivo elige un artefacto de su cementerio y lo pones en juego bajo tu control esta carta me llama un poquito la atención porque coges del cementerio del rival un artefacto y lo pones en juego bajo tu control lo que pasa es que es el rival el que elige el artefacto que vas a poner bajo tu control obviamente la carta no es buena no es buena por muchos motivos primero porque tiene que haber cementerio con artefactos en ese cementerio y segundo porque es el rival el que va a elegir te va a poner una caca de artefacto y tercero porque pueden pasar mil cosas como por ejemplo que dicha carta sea exiliada o cualquier cosa y al final no recuperes nada entonces al final esta carta no es nada no es nada bueno es como un reanimator pero de cartas del cementerio del rival y eso no suele funcionar no suele salir bien ¿existe multicolor desde Legends? si verdad Legends fue la primera colección con cartas multicolor que antiguamente llamábamos cartas doradas porque el borde era dorado aunque hoy en día ya no es tan así a ver Shriveling Rod por 4 instantáneo se puede entrelazar pagando 3 más o sea esta carta hace por 4 de mana una de las dos opciones y por 7 de mana las dos primera opción hasta el final del turno siempre que una criatura recibe daño la destruyes segunda opción hasta el final del turno siempre que una criatura va a un cementerio desde el juego el controlador de esa criatura pierde vidas igual a su resistencia carta que es malísima porque tiene un coste altísimo para un efecto que es casi residual en formato estándar o en construido es prácticamente inaprovechable estaba leyendo el chat y es que hay muchísimos muchísimos mensajes en el chat perdóname si no puedo leeros todos o responderos todos pero es porque me quiero centrar un poquito también en el análisis pero bueno intento leeros las duels son incoloras efectivamente como dice Oriol todas las tierras son incoloras creo que no existe ninguna tierra colora en Magic todas las cartas de tipo tierra son incoloras en Magic otra historia es que generen maná de un color que eso es otra cosa Barbed Lightning esta carta se jugó mucho en el bloque construido de Mirrodin y en el estándar de Mirrodin como anticriaturas era lo mismo que antes por 3 hace 3 puntos de daño a una criatura o 3 puntos de daño a un jugador o pagando 2 más hacía las dos cosas así que bueno aunque fuese un poquito caro por 5 de maná por 5 de maná hacías daño a criatura y jugador 3 puntos de daño y se jugaba en ese bloque construido de Mirrodin me acuerdo perfectamente porque yo era 4 copias en mi Big Red de esta cosa me acuerdo perfectamente y en estándar yo creo que algo de juego también vio pero menos porque en estándar ya hay chispas mejores que lo que era el bloque Christ Goblin por un maná rojo 1-1 ataca cada turno si puede top 24 peores criaturas de la historia sin ningún tipo de dudas porque por 1 solo es un 1-1 que en lugar de tener una ventaja lo que tiene es una pega está forzado a atacar aunque vaya a suicidarse en el ataque ni siquiera tiene prisa o algo por el estilo nada o sea es la muerte si el Barbat Lightning es que sí, sí, sí tú también lo juegas ¿no? Kirutoko bueno malísima de las terribles Dismantle por 3 destruyes un artefacto objetivo si ese artefacto tenía contadores sobre él pones esa cantidad de contadores más 1-1 sobre un artefacto que tú controles pues el Dismantle este yo creo que no se jugó no se jugó porque aunque había contadores más 1-1 sobre algunos artefactos también había artefactos que se sacrificaban o que hacían que pudiese sacrificar otros artefactos en conclusión si con un Dismantle generalmente hacías objetivo a un artefacto con contadores más 1-1 el rival en respuesta podía sacrificar ese artefacto para los que sabéis de qué estoy hablando estoy hablando del Devastador Arco Ligado una de las mejores cartas de la colección de las más jugadas y era un artefacto que permitía sacrificar otros artefactos y era la clave de los mazos de artefactos todos los mazos de artefactos jugaban 4 Devastadores Arco Ligados así que siempre tenían la posibilidad de sacrificar y cuando se resolviese el Dismantle fallaba el Dismantle y no ponías contadores más 1-1 así que pagar 3 pagar un anti-artefactos que probablemente no iba a hacer nada no merecía la pena había anti-artefactos de coste 1 y de coste 2 mejores que el Dismantle yo no recuerdo que se jugase al menos porque había opciones mejores Drooling Ogre por 2 es un pedazo de 3-3 siempre que un jugador juega un artefacto ese jugador gana el control del Drooling Ogre por cierto todos los mazos llevaban artefactos aunque había un mazo en particular que era la Affinity que era el mazo brutal de artefactos que todo lo que llevaba eran artefactos prácticamente todos los mazos jugaban algún tipo de artefacto así que tu 3-3 por 2 de mana era muy poco fiable ¿vale? nunca se jugó aunque digas lo que os decía antes por 2-1-3-3 era una burrada en aquellos tiempos no se veía una criatura que por 2 pegase 3 ¿vale? era muy dentador jugar este bicho pero no merecía la pena porque es que te lo iban a quitar siempre o sea era una locura que esto funcionase a tu favor y aunque lo pudieses recuperar más adelante al final está yendo y viniendo y no hacer nada ¿no? porque por cierto importante por si no lo sabéis cuando una criatura cambia de controlador sufre mario de invocación ¿vale? otra vez no puede atacar si estaba girada se queda girada o sea realmente son todo pegas a cambiar de controlador Echo in Ruin Ruina reflejada la cuarta carta reflejada que vemos en esta colección en este caso estamos ante la de color rojo que lo que hacía era destruir artefactos y obviamente pues esta vio juego lógicamente ¿por qué? porque era la colección de los artefactos había muchos artefactos y aunque Echo in Ruin no era el mejor anti-artefactos del mundo costaba 2 pero era conjuro al menos si había varias copias de un mismo artefacto pues rompía varias copias por cierto había tierras artefacto así que si pillabas al rival con 2 tierras artefacto azules le rompías las 2 con el Echo in Ruin por ejemplo o sea era una carta que merecía la pena jugar en aquel entorno de artefactos tanto de banquillo como incluso de base se podía llegar a jugar el Echo in Ruin sin mucho sin mucho bueno se jugó de todo tipo de anti-artefactos para intentar frenar affinity y no había manera daba igual los anti-artefactos que jugases que se sobreponía y seguía ganando igualmente las partidas estaba reeditada la Fireball en esta colección la bola de juego una de las cartas más carismáticas de la historia de Magic porque daba lugar al combo más famoso de la historia de Magic el típico Mana Lotto Channel Fireball con el cual se ganaba de primer turno el primer día de la historia de Magic cuando salió el juego ese primer día ya podías hacer Mana Lotto Channel Fireball y hacer 20 puntos de año al rival y ganar la partida en el primer turno bueno Fireball por X y rojo hace X puntos de daños voy a decirlo fácil hace X puntos de daño a cualquier objetivo jugador o criatura o lo que sea pero tiene una salvedad de esta carta y es que puedes hacer objetivos a varios objetivos puedes hacer objetivo a jugador y criatura a tres criaturas o lo que sea lo único que te pide la Fireball es que por cada objetivo adicional aparte del primero tienes que pagar un mana adicional es que es la mejor forma de explicarlo creo que el texto antiguo estaba bastante peor que este este está bien este hechizo cuesta uno más por cada objetivo más allá del primero y luego el daño de la Fireball hay que repartirlo de forma equitativa es decir si haces si haces cuatro puntos de daño al jugador tienes que hacer cuatro puntos de daño a la criatura o algo por el estilo al final te habría costado 10 de mana por ejemplo si quiero hacer cuatro daños al jugador y cuatro daños a la criatura tienes que pagar 10 en total tendrías que pagar ocho porque son ocho daños en total tienes que pagar un mana rojo que es el coste de la Fireball y luego un mana adicional por el objetivo adicional el caso es que la Fireball era bastante buena ¿por qué? pues porque era el típico hechizo rojo de X y rojo ¿vale? puedes pagar cinco manás para hacer cuatro daños a cualquier objetivo es casi bueno es casi decente pero este tenía la ventaja de que podía hacer dos objetivos por ejemplo dos y dos tres y tres cuatro y cuatro pagando grandes cantidades de mana pero te daba esa posibilidad la Fireball siempre se ha jugado en aquel bloque construido ese jugo y en aquel estándar pues se jugó ha cambiado mucho Magic yo creo que a día de hoy si reitan la Fireball seguramente ya no vería juego aunque bueno ojo ahora mismo en estándar bueno claro el mazo que está en estándar arrasando ahora mismo el mazo de las tierras lleva un hechizo que es como este pero tiene la ventaja de que además te recupera tierras del cementerio al juego o de la mano al juego directamente y lo hace bastante mejor ¿no? que la bola de fuego a día de hoy la bola de fuego no se jugaría seguramente aunque en su día durante mucho mucho tiempo fue una de las mejores cartas que hubo ¿no? Mauricio muy buenas ¿no? aún no hemos llegado al Ravager al devastador arco ligado bueno llegamos al Frame Break una carta bastante buena me acuerdo que tenía cuatro copias foil de este se jugaba muchísimo en el bloque construido de Mirding de hecho la Big Red con la que yo jugaba habitualmente en aquella época porque no es como ahora yo ahora juego todos los mazos que hay cada día os subo un mazo distinto a YouTube todos los días juego un mazo distinto o varios mazos distintos entonces pensando si yo juego todos los días de mi vida un mazo distinto todos los días subo vídeo a YouTube con un mazo distinto echad cuentas que yo en tres meses he jugado seguramente en torno a 90 mazos distintos y lo he hecho podéis revisar los vídeos y dices pues sí has subido 84 mazos distintos has jugado 84 mazos distintos en estos tres meses hicieron una cifra redondeada ¿vale? pues en aquella época no yo jugaba como una persona normal me imagino que es vuestro caso vuestro caso es que tendréis dos o tres mazos y son los que jugáis y ya está durante meses ¿no? pues entre esos dos o tres os vais apañando pues yo recuerdo que jugaba Big Red en esa época mi mazo principal aunque tenía todos los mazos porque tenía todas las cartas porque jugaba mucho mi mazo principal con el que jugaba prácticamente todo el rato era la Big Red y jugaba 4 Flame Break y creo que el Flame Break es una carta que ha visto juego luego en otros formatos me suena haberlo visto en Modern o incluso en Legacy por tres rojos hace tres puntos de daño a cada criatura y a cada jugador criaturas que no vuelen ¿vale? y las criaturas dañadas de esta manera no pueden ser regeneradas y el hecho de que no puedan ser regeneradas y que haga tres puntos de daño también a jugadores y no a criaturas voladoras es algo que ha hecho que esta carta haya visto algo de juego en algunos formatos ¿no? una carta que me gusta muchísimo se jugó muchísimo en aquel bloque construido y se jugó también en estándar y me gustaba mucho Burnace Dragon este dragón este dragón se nota que cuando se dieron cuenta de que la habían liado en Mirroring con el tema de los artefactos y Affinity dijeron tenemos que sacar una carta que esté rotísima que destruya los artefactos o sea que que arrase a los mazos de artefactos y sacaron el dragón del horno Burnace Dragon el dragón del horno costaba esto no frenó a Affinity ¿vale? os lo adelanto la moralidad de la historia esto no frenó a Affinity ahora os cuento que es lo que pasó que fue o sea es decir sacaron este dragón intentando que Affinity desapareciese porque Affinity fue el mayor uno de los mayores errores de la historia de diseño de Magic ¿vale? porque rompieron Magic por todos lados con Affinity con los mazos de artefactos y dijeron tenemos que sacar algo que frene esto porque es que hemos roto Magic y sacaron el dragón del horno por 9 es un 5-5 vuela que cuando entra en juego si lo jugaste desde tu mano exilia directamente exilia todos los artefactos del juego o sea decías venga va le haces el dragón del horno a Affinity y Affinity desaparece literalmente y entonces tiene además afinidad por artefactos ¿vale? para que no cueste 9 si llevas artefactos te cuesta triple rojo y lo puedes jugar súper pronto ¿qué es lo que pasó? pues lo que pasó es que hasta las Affinities jugaban dragón del horno o sea al final le cerró el tiro por la culota y no solamente no dejó de jugarse Affinity sino que las Affinities primero se reponían del dragón del horno jugaban un poco en torno a él llevaban counters las Affinities y además lo que pasó es que hasta las propias Affinities jugaban dragón del horno contra las Affinities del rival o sea contra posibles rivales de Affinity ¿no? era una cosa loquísima lo de Affinity en aquella época y lo del dragón del horno no fue suficiente para frenar Affinity es increíble que sacasen una carta así y no fuese suficiente para frenarlas ¿no? la carta estaba rotísima se jugó muchísimo lógicamente en bloque en estándard e incluso en otros formatos donde había Affinity se jugaba esto de banquillo y aún así no fue suficiente como digo vuelvo a repetir para frenarlas a Affinity Goblin Archaeologist por dos es un 1-2 pagas un rojo lo giras tiras una moneda si ganas la tirada destruyes un artefacto y enderezas al Goblin Archaeologist esta carta era buena en limitado me acuerdo de esta carta en limitado porque aunque fallases la moneda no pasa nada el turno que aciertes una vez la moneda o dos incluso has arrasado ¿vale? porque el bicho se enderece y pues volverá a hacerlo si pierdes la moneda ah no lo sacrificabas no entonces a lo mejor no era este me estoy equivocando porque si fallas la tirada de moneda el Goblin Archaeologist muere llevar enano entonces no no se jugaba no se jugaba estoy confiando con otra carta que era similar o algo por el estilo pero no este era malo este era malo no se jugó ni para formato limitado siquiera porque corres el riesgo de perder maná y la carta y todo y no haber hecho nada y eso en Magic es malo Inflame instantáneo por un mana rojo dos puntos de daño a cada criatura que haya recibido daño este turno la condición que haya recibido daño este turno la criatura hace que esta carta sea injugable porque si no ha recibido daño Inflame no hace nada o sea primero si el rival no juega a criaturas Inflame no hace nada y si juega a criaturas pero no reciben daño previo pues tampoco hace nada en Inflame es una carta mala mala top 14 peores instantáneos de la historia crear clan stalker por tres es un 2-2 puedes girarlo y sacrificar un artefacto para agregar dos manas rojos a tu reserva de maná no recuerdo que esto se jugase para acelerar maná de hecho estos años son los años en los que el color rojo tenía instantáneos que aceleraban el maná tenías la canción hirviente que por tres te daba cinco y luego al año siguiente en Kamigawa salió un acelerador que por dos daba tres y en el verano de esta colección en Cold Snap sacaron uno que por uno daba dos o sea decir el color rojo tenía aceleradores de maná mucho más directos y claros que este de andar girando una criatura y sacrificando artefactos para sacar dos manas rojos os acordáis de todo eso ¿no? Pulse of the Forge el pulso de la forja el pulso rojo este sí que vio mucho juego en mazos rojos tanto en el bloque como en estándard y de hecho la Big Red de bloque con la que obtuve muy buenos resultados en aquella época en muchos torneos llevaba cuatro copias de pulso de la forja o de la fragua pulso de la fragua yo creo que era pulso de la fragua ahora que lo pienso no era de la forja era de la fragua en español bueno el caso es que por tres hace cuatro puntos de daño a un jugador solamente podía hacer daño a jugador no a criatura pero si ese jugador tenía más vida que tú entonces devolvías el pulso de la fragua a tu mano ¿vale? ¿cómo funcionaba esto? pues funcionaba de la siguiente manera en aquella época había quemadura de maná yo me acuerdo de jugar Big Red cuando jugabas control contra control lo que hacías era ¿me das turno? vale pues al final de tu turno saco cinco de maná y me quemo al final de tu turno saco tres de maná y me quemo entonces la estrategia contra otros mazos de control era con el pulso de la fragua era me quemo ocho, diez, doce, catorce vidas porque estoy jugando contra control mis vidas no me preocupan y luego te empiezo a freír con pulsos de la fragua te los tiro y vuelvo en la mano te los tiro y vuelvo en la mano y ganabas la partida simplemente así de tonto contra mazos agresivos lógicamente esta carta es mala contra mazos agresivos pero ¿qué es lo que hacías? la tirabas a la cara y ya está tenías muchas chispas y ganabas igualmente con otras chispas o con otras cosas eran cuatro daños que, o sea por tres hacía cuatro vale a velocidad instantánea entonces era bueno contra agro no era bueno contra control era especialmente bueno de la fragua ¿verdad? en mi opinión los artes antes eran mejores que ahora sí, no solamente eso no es una opinión eso es una tautología es algo que es cierto y ya está o sea es así el diseño artístico de Magic antiguo era mucho mejor que el actual y no sé bueno, sí se explica el por qué es porque ahora todo intentan hacerlo hiperrealista hiperrecargado como forzando que sea más bonito y más preciso y más real y es peor o sea es peor si estás haciendo un juego que es de fantasía los dibujos tienen que ser fantásticos no pueden ser hiperrealistas porque entonces pierdes la fantasía o sea Magic ya desde hace muchos años ha perdido el norte con el tema artístico y era una de sus fortalezas pero parece que económicamente hablando no les va mal así que han tomado la decisión que ellos han creído más conveniente para su negocio pero desde luego creo que siendo objetivo hablando de un juego de fantasía para dibujos de fantasía tienen que ser de este estilo bueno pues eso puso la fragua muy buena carta y que se jugó mucho pues en aquel bloque construido de Merody en aquel estándar y yo le tengo mucho cariño a esta carta Savage Beating por 5 instantáneo lo puedes jugar solo durante la fase de combate es decir bueno durante la fase de combate ataques, bloqueos ese tipo de cosas por no ponerme a explicar cómo van las fases de un turno y los pasos dentro del turno eliges una o dos opciones si pagas el coste de entrelazar que son dos más o sea por 5 haces una opción por 7 haces las dos opciones las criaturas que controlas ganan dañar dos veces hasta el final del turno dañar dos veces es una habilidad muy buena pero pagar 5 de mana por ello es muy caro no sé si merece la pena y la segunda opción es enderezas todas las criaturas que controlas y hay una segunda fase de combate adicional que está guay pero pagar 5 por una segunda fase de combate o pagar 7 por hacer las dos cosas era demasiado costoso esta carta no se jugó y es eso y dices no, las habilidades son buenas o sea quizás podría haberse llegado a jugar esta carta la verdad es que no se jugó porque quizás tenga demasiado coste para ser una carta competitiva Shunt esta sí que se jugó por 3 instantáneo no, no se jugó cambia el objetivo de un hechizo con un único objetivo bueno, miento algo de juego tuvo que ver este Shunt porque tengo cierto recuerdo de él de banquillo quizás contra algún mazo de combo o contra algún mazo muy específico que tenía un hechizo que hacía objetivo y lo cambiabas de objetivo y sí que se podía llegar a jugar en algún mazo pero no era una carta de estas que viese demasiado juego es simplemente un un misdirection ¿vale? es un misdirection por 3 de mana en el color rojo el color azul tenía una carta parecida a esta que era el misdirection pero bueno el misdirection era mejor porque se podía jugar gratis y este era pagando 3 pero yo creo que sí que se jugó algo de banquillo contra alguna estrategia o contra algún mazo específico no es mala del todo tiene algún tipo de utilidad Slovak Goblin Tinkerer por 2 es 1,2 sacrificas un artefacto el artefacto objetivo se vuelve indestructible bueno indestructible creo que es la primera vez que nos aparece la palabra clave indestructible e indestructible significa sorprendentemente que no se puede destruir destruir significa o sea una carta es destruida o bien cuando recibe daño letal o bien cuando recibe un efecto que dice que es destruida ¿vale? hay dos formas de destruir cosas o bien por destrucción directa o bien por daño cuando hablamos de una criatura daño igual a su resistencia podríamos decir para entendernos bueno pues esta carta es malísima ¿vale? por 2 es 1,2 que te obliga a sacrificar artefactos para dar indestructible a un artefacto nada más ¿no? esta carta nunca se jugó y no es buena salvo que me digáis ahora no, sí que se juega no sería mazo yo no lo sabía esta carta nunca la he visto jugar y no me parece especialmente buena ¿no? Tears of Rage por 4 instantáneo lo puedes jugar solo durante el paso de declarar atacantes fijaos este tipo de textos que feo hace ya muchos años que no sacan textos que hagan referencia a fases como la fase de combate o intentan evitarlo al máximo y ya mucho menos hablando de pasos ¿vale? la fase de combate tiene varios pasos tiene el paso de inicio de combate el paso de declarar atacantes el paso de declarar bloqueadores el paso de fin de combate tiene varios pasos ¿vale? cada fase en Magic tiene varios pasos lo que pasa es que a día de hoy muchos somos jugadores de Magic y tengo un vídeo en el cual explico la estructura completa del turno si lo buscáis si ponéis en YouTube MagicBlockTK estructura del turno o Magic estructura del turno os va a salir mi vídeo y podéis aprender un poquito más de reglas de Magic y de los entresijos de Magic pero como Magic Arena te lo da todo más o menos mascadito y hecho pues ya la gente la gente digital digamos pues no está muy acostumbrada a ello pero bueno solamente durante el paso de declarar atacantes puedes lanzar el Tears of Rage y dice las criaturas atacantes que tú controlas ganan más X más 0 donde X es el número de criaturas atacantes sacrificas esas criaturas al final del turno o sea estás pagando 4 para dar más 2 más 3 más 4 más 5 lo que sea a tus criaturas pero tienes que tirar esto antes de los bloqueos o sea el rival lo sabe y va a bloquear en consecuencia la carta es bastante mala lógicamente y además todavía pues si no fuese suficientemente mala te obliga a sacrificar tus criaturas al final del turno las criaturas que han recibido esa ayuda si la palabra indestructible como palabra clave como palabra clave no salió hasta Dark Steel y no solamente eso sino como concepto no existía el concepto no puede ser destruido en Magic no existía salió con Dark Steel y salió con una palabra clave anexo a ello Unforged esta carta sí que se jugó cuando salieron los equipos buenos cuando había mazos de equipos con las espadas y el Jitte el Unforged se empezó a jugar de banquillo por 3 instantáneo destruye un equipo ¿vale? un equipo objetivo y si ese equipo estaba anexado a una criatura además le hacías dos daños a la criatura así que Unforged es una carta muy buena contra mazos de equipos y en aquella época lo sabía ya digo lo comenté en Mirrodin por ejemplo en Mirrodin teníamos el Troll Azceta o Azceta Troll mejor dicho que aguantaba dos precisamente y se jugaba con equipos entonces y además que no podía ser objetivo del rival el Azceta Troll entonces con el Unforged le rompías el equipo la espada que tuviese equipada o lo que sea y además le hacía dos daños porque esa parte no hace objetivo ¿vale? los dos daños no hacen objetivo la criatura así que con el Unforged rompías la espada y el Troll Azceta si no tenía mala para regenerarlo el Troll Azceta se moría esta carta sí que era muy buena y se jugó mucho de banquillo contra esos mazos de equipos que se popularizaron muchísimo en aquella época Bullshock Warboard por 4 es un pedazo de 5-5 que cuando entra en juego lo sacrificas a menos que sacrifiques un artefacto pues este este jabalí este jabalí tan bruto que por 4 era un pedazo de 5-5 bien grande yo no recuerdo que se jugase parece ser que lo de sacrificar un artefacto era un coste demasiado alto para que mereciese la pena meter un 5-5 sin habilidades realmente no tiene ni arrollar ni prisa ni tiene nada no se jugó ¿vale? pero como os dije antes en estos tiempos las criaturas de 4 de mana eran 3-3 eso 4-4 era muy llamativo que fuese un 5-5 y luego al final como digo este en particular pues uno acaba viendo juego por la pérdida de ventaja de cartas y llegamos al color verde Ageless Entity por 5 es un 4-4 siempre que ganes vida pones esa misma cantidad de contadores más uno más uno sobre el Ageless Entity obviamente esta carta no vio nada de juego porque tiene un coste muy alto para ser un 4-4 y si dices oh pero luego ganas vida sí pero ¿qué vidas vas a ganar? no había precisamente muchas formas sencillas de ganar vidas en aquella época y al fin y al cabo pues solamente es una criatura no tiene habilidades ni arrolla ni vuela ni antimalificio ni velo ni nada que la protegiese no recuerdo nunca haber visto jugar esta carta vamos aunque pueda parecer que tenga cierto potencial Echo Encourage coraje reflejado coraje reflejado el reflejo verde hemos visto que hay uno en cada color llegamos al verde y el verde lo que hacía era darle más dos más dos a una criatura y a todas las que tuviesen el mismo nombre esta de aquí yo no recuerdo haberla visto jugar nunca fuera de formato limitado porque dopadores hay muchos ¿no? y este era un dopador más las otras cartas quizás eran más útiles esta es menos útil yo no recuerdo haberla visto jugar Fangren Fangren Fistborn este sí se jugaba había una mono verde Stumpy en el bloque construido de Mirrodin y jugaba el Fangren el primogénito el primogénito Fangren ¿no acuerdo? que por 4 es un 4-2 y siempre que ataca le pones un contador más uno más uno a cada criatura que esté atacando entonces las mono verdes agresivas del bloque de Mirrodin eran bicho 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 te ataco con el Fangren y con otras tres criaturas y todas ganaban un contador más uno más uno y te enrollaban ya sé que por 4 es un 4-2 pero es un 5-3 con su primer ataque ¿vale? o sea te están pasando por encima el Fangren ese me lo han jugado sí yo recuerdo que en aquella época pues se jugaba en aquel bloque construido y yo no sé si en estándar había algún mazo verde que lo jugase pero la carta es buena tiene bastante potencia Infested Rothhold por 5 es un 0-3 es muro por tanto no puede atacar nos dice los muros no pueden atacar eso está cambiado ya lo sabéis que a día de hoy se les pone la habilidad defender la habilidad defensor las cartas con la habilidad defender no pueden atacar está cambiada esta nomenclatura ya lo comentamos el otro día tiene protección contra artefactos pero es que has pagado 5 de mana para un 0-3 que no puede atacar siempre que un oponente juega un artefacto puedes crear un token 1-1 de insecto en juego no se jugó ¿vale? porque es muy cara o sea decir no pero contra Affinity sí pero es que Affinity en el segundo turno te ha metido 7 artefactos en mesa cuando tú juegas el Infested Rothhold en el quinto turno es que has perdido la partida 3 veces antes de que juegues esto la carta es malísima Carstodermo el Carstodermo sí que se jugaba en esa misma mono verde que os decía antes del bloque de Mirodin por 4 era un 0-0 pero que entraba con 5 contadores más 1 o sea que por 4 era un 5-5 siempre que un artefacto entre en juego le quitas un contador más 1-1 al Carstodermo pues se jugaba pero entonces me imagino que yo sí recuerdo que se jugaba de base me imagino que se jugaría solo de banquillo pero la verdad es que yo recuerdo que se jugaba de base porque por 4 era un 5-5 y si el rival tú no jugabas artefactos en este mazo verde lógicamente y si el rival no jugaba artefactos tenías por 4 un 5-5 y lo que decía antes seguramente el Carstodermo funcionaba bien en aquel entorno porque la Affinity los mazos de artefactos te vomitaban la mano entera en el segundo o tercer turno y ya no iban a jugar muchos más artefactos así que tenías por 4 un 5-5 o por 4 un 4-4 un 3-3 como que era suficiente y merecía la pena el caso es que el Carstodermo lo jugaban esos mazos porque me acuerdo perfectamente del Carstodermo Nourish por 2 verdes instantáneo ganas 6 vidas los hechizos de ganar vidas son malos salvo que te den de robar una carta o te den algún tipo de sinergia muy específica con otra carta son malos así que por 2 en crudo ganar 6 vidas es una carta perdida has perdido una carta a cambio de prácticamente nada relevante oxidáis el oxidar esta carta se jugó muchísimo en aquella época lógicamente porque era un entorno de artefactos por un mana verde instantáneo destruye un artefacto no puede ser regenerado pero creo que el oxidar se sigue jugando a día de hoy incluso en formatos como vintage legacy o modern de banquillo contra artefactos ¿por qué? porque solamente cuesta un mana verde cosa que no suele ocurrir que solamente cuesta un mana verde es instantáneo y además no permite que sea regenerado el artefacto cuando es destruido así que es bastante útil en aquellos momentos en aquel año en aquel bloque de mirroding y estándar de mirroding fue de las cartas más jugadas de banquillo e incluso de base pulse of the tangle el otro pulso el verde ya hemos visto todos los pulsos uno por cada color el pulso verde se jugaba precisamente en el mazo verde agresivo que os estaba comentando porque por 3 de mana a velocidad de conjuro ponía un 3-3 por 3 de mana un 3-3 en aquellos tiempos era algo razonable estaba muy bien y si un oponente tenía más criaturas que tú lo devolvías a tu mano y podías volver a jugarlo entonces con que lo jugases una vez bueno ya había sido suficiente pero con que lo jugases dos ya has triunfado con esta carta entonces por eso se jugaban ese tipo de mazos de hecho ocurría como os comentaba antes que si Affinity en el tercer turno segundo o tercer turno te ha vomitado la mano en la mesa y tiene 5 criaturas en mesa pues tú hacías pulse of the tangle me lo subo a la mano porque aún tienes más criaturas que yo y al ser de tu no lo podías volver a jugar entonces era habitual que el rival tuviese más criaturas que tú era algo factible y este pulse of the tangle pulso de la maraña supongo que se llamaría en español no recuerdo era una carta jugable en aquel bloque construido de Merodin o en aquel estándar a ver siguiente carta rip and show esta carta se jugó muchísimo no me acuerdo exactamente cómo era el tema sí había algunos mazos rampeadores en el bloque y en estándar y esta carta es una de esas cartas rampeadores buenas por 4 me estoy liando no no me estoy liando esta no es rampeadora la estoy confundiendo con otra carta que ya veremos en esta o en la siguiente colección que hace esta por 4 destruye una tierra o la otra opción es que buscas una tierra si no se jugó sí se jugó sí sí esta carta o destruye tierra o busca tierra y la pone en juego girada vale o las dos cosas con entrelazar sí que se jugó el rip and show lo que pasa es que tengo mezcladas un par de rampeadores de aquella época y pensé que era otro pero no este sí que se jugó porque era un 2x1 vale pagabas 6 de mana pero estabas rompiendo una tierra del rival que a lo mejor era útil porque era una tierra que se convertía en criatura que la sabía o porque era una tierra con alguna habilidad especial o un color que a lo mejor le estabas denegando al rival pensad que no había tierras dobles y luego además si tenías mana suficiente en un mazo de rampeo era normal tener suficiente mana podías buscar una tierra y ponerla en juego vale y es donde se jugaba es que había tierras de bruza ¿verdad? a ver alguien ha dicho que me lo esté diciendo entra enderezada la tierra entra enderezada además otra ventaja más que tiene pero no es que en este estándar en la siguiente edición de estándar o sea vamos en el estándar de miroding había tierras de bruza así que los mazos de tierras de bruza llevaban 4 rip and show de base ¿por qué? porque cumplían doble función primera función denegar las tierras de bruza al rival si las tenía y segunda opción buscarte tus propias tierras de bruza y los rip and show se llevaban de 4 en 4 en esos mazos de base y además efectivamente el blow under blow under que es una carta anti tierras verde brutal también estaba en aquel estándar había un mazo había un mazo de tierras anti tierras verde mono verde que llevaba rip and show blow under si 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 es verdad y además contra uñas y dientes es bueno contra los cloud posts y luego contra los si si esta carta si que se jugaba es que mi primera sensación fue joder rip and show madre mía que cartaza luego me he puesto traerla y he leído destruir una tierra y he dicho espérate espérate a lo mejor me estoy liando pero no no si si destruía tierra y o buscaba tierra era muy buena esta carta y se jugó muchísimo es muy lenta vale cuesta 4 el entrelazar cuesta otros 2 más cuesta 6 por ejemplo hoy en día en estándar esta carta no se jugaría porque no porque no sea buena sino porque no hay tierras de urza no hay un objetivo super mega claro para ello y es que esta carta era diseñada con y contra tierras de urza lógicamente muy buena para ese tipo de mazos o el cloud post que también estaba en el bloque de mirroding que ya lo vimos en mirroding el otro día en el anterior vídeo rebuking ceremony por 5 conjuro pones 2 artefactos en el top de los mazos de sus propietarios nada esto esta carta no vio juego porque contra artefactos había removals mucho más baratos y más eficientes que tener que pagar 5 de mana por ello no merecía la pena siguiente cuarta roaring slow burn por 7 es un 6-4 que cuando ataca tapea todos los artefactos obviamente tal vez lo mismo es pagar 7 de mana por un 6-4 que al atacar tapea artefactos vale y que cuando has jugado esto ya has perdido la partida hace rato stand together por 5 instantáneo pone 2 contadores más 1 más 1 sobre una que te lo objetivo y otros 2 contadores más 1 más 1 sobre otra que te lo objetivo lo mismo de antes pagar 5 de mana para 4 contadores más 1 más 1 es muy muy flojo yo creo que esta carta para que fuese jugable en estándar tendría que costar 2 2 de mana yo diría no 5 2 más bien y a lo mejor por 2 manas por 2 verdes esta carta decidme ¿creéis que esta carta se jugaría en el actual estándar por 2 manas verdes? para empezar en el actual estándar no se jugaría porque no hay mazos verdes así de simple y mucho menos verdes agresivos porque hay mazos con verde pero no son agresivos y no son el color principal nunca así que fijaos lo mala que es esta carta que cuesta 5 Tangle Spider por 6 es un 3-4 lo puedes jugar a velocidad instantánea palabra clave Flash uy mira esta carta es muy curiosa porque fijaos todo el texto que tiene 4 líneas de texto que hoy en día las han comprimido a dos palabras Flash destello en español lo de poder jugar cosas a velocidad instantánea y Reach que es alcance que es que puede bloquear que tú eres voladoras ya lo he dicho muchas veces todas las arañas de Magic o casi todas y todos los arqueros de Magic o casi todos pueden bloquear criaturas voladoras creo que hay un par de excepciones creo que hay una araña que no puede bloquear voladoras y creo que hay un arquero que no puede bloquear voladoras pero seguramente haya sido más bien un error de diseño de algún tipo y se les ha colado y no bloquean voladoras vamos una carta malísima por 6 un 3-4 por cierto a día de hoy Magic tiene más texto que nunca a pesar de que muchas frases largas que había antiguamente las han resumido a una sola palabra y aún así las palabras la cantidad de palabras que llevan las cartas de Magic hoy en día es muchísimo mayor que antiguamente aún así hay una araña de ilusión de los anillos que no tiene reach pero antiguamente ya había otra entonces pues la de ilusión de los anillos no la conocía yo mira a Oriol le gusta este arte a mí no me habría llamado especialmente la atención este arte bueno sigo siguiente carta carta malísima terrible 6 de mana para un 3-4 sí flash y alcance pero eso es insuficiente Tangle Walker por 3 es un 2-2 las criaturas que tú controlas son imbloqueables mientras el jugador defensor controle una tierra artefacto vale no está mal la verdad es que pero esto no se jugó o sea decir el rival tenía que tener tierras artefacto para que esto fuese algo decente y aún así por 3 es un 2-2 pues tampoco es que sea una locura carta muy mala y que no vio juego Telgillat Outrider por 4 es un 3-1 protección contra artefactos ¿qué más da? que sea protección contra artefactos si has pagado 4 de mana por un 3-1 es muy poquita cosa muere contra cualquier cosa prácticamente contra artefactos no muere pero contra todo lo demás sí y muy fácilmente pega poco aguanta poco el dibujo es de Paolo Parente por cierto un dibujante bastante famoso mira este dibujo me gusta mucho más este lobo es espectacular el dibujo del lobo el dibujo del elfo no me gusta mucho pero el dibujo del lobo me parece increíble Telgillat Wolf otro dibujo de Paolo Parente otra vez el mismo lobo o parecido por 3 es un 2-2 que cuando es bloqueado por una criatura artefacto gana más 3-3 hasta el final del turno pero has pagado 3 de mana por un 2-2 si no te lo bloquean sigue siendo un 2-2 y si te lo bloquean es porque su criatura es más grande que la tuya que también puede ser otra carta bastante flojilla bastante mala Viridian Acolyte por un mana verde es un 1-1 que filtra mana puedes pagar 1 girarlo y te da un mana de cualquier otro color este tipo de cartas en estándar nunca llegan a ver juego porque es más fácil llevar una base de mana de tierras que te permita tener el mana que necesitas que andar jugándotela a tener un bicho que tienes que girarlo pagar un mana de cualquier color para que te dé otro mana de cualquier otro color carta malísima no es jugable a veces este tipo de cartas como el Viridian Acolyte estos filtradores que llamamos de mana se llegan a jugar en limitado cuando te vuelves un poquito loco y te montas un mazo de 3, 4, 5 colores en limitado y no tienes más remedio que meterte este tipo de cartas pero si no no por cierto en la siguiente colección en 5th Down 5th Amanecer que es del bloque de Mirrodin metieron un concepto que se llamaba Sunburst creo creo que se llamaba Sunburst no me acuerdo en español pero iba de cuantos más colores pagases en el coste de una carta mejor era la carta ya llegaremos a él y ya lo explicaré más determinadamente cuando lleguemos a ello Viridian Siloth este sí que se jugó mucho por 2 verdes era un 2-1 es un elfo guerrero de hecho creo que hubo mazo de guerreros puede ser o no fue de otra época posiblemente puedes pagar 2 sacrificarlo para destruir artefacto o encantamiento vale pues típica criatura que tiene la posibilidad de destruir artefactos o encantamientos y luego por sí mismo pues tampoco es tan terrible por 2-1 creo que el mazo verde agresivo del bloque de Mirrodin lo jugaba de base estallido a solar muchas gracias Kiru estás a tope hoy me estás ayudando un montonazo si este Viridian Siloth yo lo recuerdo mucho porque es una criatura que mientras esté en juego es una buena criatura por 2-1-2-1 en aquellos tiempos la magia era más simple antes era bicho 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 pego 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 y cualquier pequeña cosita extra buena que tuviesen era algo muy valorable y esta lo tenía tenía eso de poder romper artefactos o encantamientos una entrada bastante decente y llegamos a los artefactos y llegamos a uno de los mejores artefactos de la historia como es el frasco de Ether el Ether Vial esta carta cuando salió nadie dio mucho por ella nadie la valoró demasiado nadie pensó que fuese a ser una carta buena fue con el paso del tiempo de hecho al principio la gente se pensó bueno sí te puede ahorrar algo de maná en una partida puede que no esté mal del todo pero si te la robas en el quinto turno ¿qué haces con ella? bueno pues claro la gracia era eso por cierto maldito soul gracias por esa sub que ha saltado por ahí y no le he dicho nada no la he visto hasta ahora bueno pues el frasco de Ether al principio no se valoró mucho tardó un poquito de tiempo en empezar a jugar si sabéis quién empezó a jugar la Affinity en Affinity muchas de sus criaturas costaban 4 o 7 y aún así en Affinity funcionó muy bien porque porque es un artefacto y porque podías jugar las criaturas a velocidad instantánea esa es la gracia el frasco de Ether al principio de cada mantenimiento le pones un contador de carga y cuando tú quieras puedes girarlo y poner en juego una criatura con un coste igual al número de contadores de carga de hecho claro decías pues el primer turno lo juegas y no hace nada pero ya a partir del segundo turno podéis hacer cosas de hecho cosas que podéis hacer es frasco de Ether y jugar el Ornitóptero por ejemplo coste 0 al final del turno del rival en tu turno enderezar ponerle el primer contador y ya empezar a jugar cosas gratis dejándote el mana disponer hace falta que explique el frasco de Ether como digo es una carta que al principio no se le dio mucha importancia y luego en el paso del tiempo se dieron cuenta los jugadores de que ahorra cantidades ingentes de mana en una partida tal cual de verdad y sobre todo lo de que puedas jugar las criaturas a velocidad instantánea pues parece una tontería pero no realmente las criaturas con destello son mucho mejores que las criaturas sin destello estrés postraumático en el chat recuerdos de Vietnam bueno es una carta que luego al poco tiempo explotó y todos los todos los mazos de estándar jugaban frasco de Ether o casi todos lo jugaba Affinity lo jugaban todos los mazos de criaturas claro lógicamente y con el paso de los años se ha jugado en todos los formatos se ha jugado muchísimo en Modern en Legacy incluso en Vintage lo he visto jugar yo no sé si a día de hoy alguien que juegue Vintage nos puede confirmar si todavía se juega en Vintage pero en Legacy se sigue jugando lógicamente mazos de Elfos de Goblins de una locura por cierto esta carta debería salir en Magic Arena debería salir en Magic Arena para el formato Timeless para el formato Intemporal molaría que estuviese el frasco de Ether deberían sacar cartas potentes de estas para Intemporal ya haré un vídeo hablando de Intemporal porque es un formato que lanzaron en Diciembre puede ser y ahí lo han dejado muerto ahí les den morcilla a los que juegan Intemporal sacaron un formato hace 4 meses que estaba roto de salida lo aceptamos porque mola mucho jugar cartas rotas es un formato en el que hay Channel hay Dard Ritual y hay Necropotencia ¿vale? y puedes llevar 4 de Necropotencia y no han vuelto a tocar ni han sacado cartas para Intemporal específicas ni han prohibido o restringido cartas en Intemporal yo no sé qué pasa frasco de Eter una de las mejores cartas de la historia al principio las primeras semanas quizás pasó un poco más desapercibido pero enseguida la gente se dio cuenta y hasta nuestros días se ha jugado muchísimo el frasco de Eter Angels Feeder por 2 artefactos siempre que un jugador lance un hechizo blanco ganas una vida carta malísima ni de banquillo siquiera contra mazos blancos no merece la pena esas ganancias de vida son irrelevantes Arcane Spyglass por 4 artefactos por 2 lo giras sacrificas una tierra robas una carta y le pones un contador de carga y removiendo bueno exiliando quitando 3 contadores de carga robas una carta lógicamente es un robacartas bastante lento cuesta 4 jugarlo 2 activarlo y sobre todo lo peor de todo es que te obliga a sacrificar tierras para robar cartas así que es una carta muy mala no merece la pena hay formas más sencillas y más baratas y más eficientes de robar cartas Arcbound Bruiser por 5 es un 0-0 que entra bueno os lo explico modular significa que entra con 3 contadores más 1-1-1 bueno modular significa que entra con contadores más 1-1-1 y que cuando muere es decir cuando va desde el juego al cementerio puedes distribuir esos contadores más 1-1-1 sobre otra bueno puedes poner esos contadores más 1-1-1 sobre otra criatura artefacto que tú quieras ¿vale? entonces obviamente esta carta es mala porque cuesta 5 y solo es un 3-3 pero es la primera criatura que vemos con modular y os aviso os voy avisando modular pues seguramente la mejor habilidad de esta colección porque ahora iremos viendo las cartas que tienen modular buenas sobre todo de la que habéis hablado varias veces en el chat el devastador arco ligado el devastador arco ligado la mejor criatura con modular de todas las que había y que dio lugar al salto si affinity ya era buena con dark steel affinity pasa a ser superlativa ¿vale? bueno siguiente carta arcbound crusher por 4-0-0 y narrowlyard entra en juego no dice siempre que otro artefacto entra en juego le pones un contador al arcbound crusher pero entra con un solo contador o sea es modular 1 entonces esta carta no se jugó porque por 4 es un 1-1 ¿vale? y sí que a lo mejor luego juegas más artefactos y crece un poco pero ¿para qué te vas a andar complicando la vida jugando un bicho de coste 4 que no es nada cuando había cartas de coste 0-1-2 que ya eran más grandes que esto entonces esta cosa horrible no me acordaba de ella no se jugó en absoluto arcbound fin por 6 0-0 pero con modular 3 o sea por 6 es un 3-3 que tiene fear fear es una palabra clave que significa que no puede ser bloqueado excepto por criaturas artefacto y criaturas negras bueno al comienzo de tu mantenimiento puedes mover un contador un contador más uno más uno de una criatura objetivo sobre el arcbound fin o sea por 6 es un 3-3 que a lo mejor cada turno gana un contador más uno más uno que la ha robado de otra criatura y que tiene una pequeña evasión o lógicamente es un coste altísimo para una criatura muy pequeña en cuanto a sus estadísticas en comparación con el coste la carta no merece para nada la pena arcbound hybrid por 4 es un 2-2 modular 2 mejor dicho 0-0 modular 2 con prisa otra carta mala 4 de maná un 2-2 prisa pues no merece la pena como os digo repito la gracia de los mazos de artefactos y sobre todo de affinity en particular es que por muy poco coste sacabas cosas muy grandes por tanto no tiene sentido pagar mucho coste para una cosa pequeña por mucho modular o mucha prisa que podéis entender que tampoco es suficiente para justificarlo ahora va un lancer volvemos a lo mismo por 7 modular 4 dañar primero o sea este sí que es malo tiene un coste tan altísimo y solo es un 4-4 que daña primero que si se muere bueno si se muere ya pondrá sus contadores más uno más uno sobre otra criatura artefacto si es que la tienes así que realmente la carta es malísima o venga es que no me acordaba si os dais cuenta no sé por qué parece que está hecho a cuesta en orden alfabético porque están las cartas ordenadas por orden alfabético cada carta que vamos pasando es peor que la anterior y esta ya es coste 8 ya 8 de maná al menos tiene modular 6 o sea entra con 6 contadores más uno más uno si muere esos contadores más uno más uno los puede poner sobre otra criatura artefacto y dice que al comienzo de tu mantenimiento pones un contador más uno más uno sobre cada criatura con modular que tú controles será como el rey de los modulares bueno lo mismo es imposible pagar 8 para jugar esta cosa horrible ¿vale? así que es una carta totalmente injugable y muy mala y ahora sí llegamos al bueno ¿cuál se jugó? este no, esta es de broma ¿no? esto es malísimo me imagino que os estáis refiriendo a este Arkbound Ravager devastador arco ligado la mejor carta de la colección posiblemente la mejor carta de todo Dark Steel de todo acero oscuro fue el Arkbound Ravager y si no fue la mejor fue de las tres mejores digamos pero desde luego fue la que hizo que el mazo affinity saltase bueno se volvió se volvió loquísimo de verdad si no vivisteis esta época sois unos afortunados era todo una absurda y absoluta locura todas las partidas eran una locura en cuanto había un Arkbound Ravager en mesa era una locura ¿por qué? porque el rival imagina hace devastador al cuidado te ataco con 4 criaturas ¿a cuál bloqueas? da igual a la que bloquees porque lo que hacía el rival era ah no me has bloqueado a esta vale pues con el Ravager con el devastador con el lado me como todos los artefactos que tengo en mesa todos sacrificas porque el Arkbound Ravager dice modular 1 ¿vale? por 2 modular 1 por 2 es un 1-1 y diréis ah que caca de bicho si la verdad es que es un bicho que es una caca porque por 2 solamente es un 1-1 en cuanto a eso pero puedes sacrificar un artefacto para ponerle un contador más 1-1 al Ravager así que atacas con 4 criaturas le dices venga con qué me bloqueas ah esa no la bloqueas esa criatura no la bloqueas estás seguro vale pues con el Ravager como todos los artefactos que hay en mesa el Ravager pasa a ser un 10-10 el Ravager a sí mismo se puede sacrificar y modula todos los contadores más 1-1 sobre la criatura que no ha sido bloqueada y te pego de 14 y a eso había que sumarle que además teníamos el discípulo de la bóveda que por cada artefacto que sacrificabas o que moría hacías perder una vida al rival y bueno otras mil sinergias que podías encontrar ¿no? bueno esta carta estaba absurdamente rota era una locura y como digo es que las partidas eran así o sea era en cuanto el Ravager tocaba mesa ya todo estaba roto todo ¿por qué? porque si el rival por ejemplo tiraba un antiartefactos o un anticreaturas a un artefacto tuyo o lo que sea tú decías ah pues en respuesta me lo como con el Ravager ya está o sea al final es que además eran partidas es que parecían la palabra modular o la palabra transformers era lo que más brillaba aquí o sea decir ah sí que me matas el Ravager vale pues de hecho decían te mato el Ravager dices tú me matas el Ravager seguro vale pues antes de que me lo mates en respuesta con el Ravager me como mis tierras artefacto me como esto tiene 8 contadores más 1 más 1 me lo destruyes vale se muere y los 8 contadores más 1 más 1 los pongo aquí el ornitóctero te pega el ornitóctero y pega de 8 y te mata así porque pensad que había ornitócteros y cosas del estilo había voladoras es una locura esta carta de las mejores cartas de la historia de las mejores cartas de esta colección y una de las mejores criaturas de la historia sin ningún tipo de duda sobre todo por lo que supuso quizás a día de hoy el Ravager ya no se juega vale es legal en Modern en Legacy y en Vintage a día de hoy ya no se juega según lo que tengo entendido ya no se está jugando en Modern hace ya muchos años pero durante muchos 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 años el Ravager fue la mejor carta o mejor criatura o de las mejores criaturas de Modern en su estándar por supuesto lo fue en el bloque construido de Mirrodin pero incluso en Legacy o incluso en Vintage se jugaban Mazos Affinity vale en todos los formatos dominaba absolutamente esta criatura siguiente carta Arcbound Reclaimer por 4 es un modular 2 así que caca de bicho por 4 es un 2 pero dice que puedes quitar un contador más 1 más 1 del Arcbound Reclaimer recordemos que solo tiene dos contadores más 1 más 1 para poner un artefacto de tu cementerio en el top del mazo ni siquiera lo devuelve al juego o a tu mano lo pone en el top del mazo así que una carta bastante mala en comparación con lo anterior fijaos lo mala que es porque solo es modular 2 vale y cuesta 4 que es mucho pero es que la habilidad es casi inútil casi irrelevante Arcbound Slith anda no me acordaba sacaron un Slith en color un Slith artefacto los Slith eran que cuando hacían daño a un oponente pues les ponías un contador más 1 más 1 bueno daño de combate a un jugador mejor dicho les ponías contador más 1 más 1 y este era por 2 1 1 modular bueno modular 1 mejor dicho 0 0 modular 1 que al hacer daño ponías un contador más 1 más 1 no se jugó vale o sea dirís ah pues sí para Affinity esto seguro que iba bien ¿para qué vas a perder el tiempo con Arcbound con el Slith este? si tenías el devastador arco ligado y tenías Mirenforcer que era 4 4 por 0 o Renácaros que eran 2 2 por 0 o ese tipo de cosas al final esta cosa no se jugó era ni aunque hubiese tenido prisas habría jugado seguramente y no lo tenían Arcbound Stinger por 2 es un modular 1 vuela no se jugó a pesar de que tenía volar este no se jugó por un par de motivos primer motivo había Ornithoptero si el Ornithoptero pegaba 0 pero costaba 0 vale y luego podías modular sobre él lo del devastador arco ligado por ejemplo o lo podías equipar con algún equipo que le daba ataque entonces se jugaba Ornithoptero mucho mejor que esto lo que os digo o sea es que la mayoría de las cartas del Mazo Affinity se jugaban gratis entonces pagar 2 para un 1-1 vuela no merecía la pena cuando tenías por 0 un 0-2 vuela ya le darías ataque de otras maneras este no se jugó en particular este sí se jugó Arcbound Worker el Worker sí que se jugaba ¿por qué? porque era especialmente barato por un 1-1-1 y no lo querías por él mismo sino porque ayudaba en la afinidad para luego jugar los Ranácaros los Mirenforcer o lo que fuese y luego además podías sacrificarlo con el Ravager y el Ravager ganaba contador más 1-1 del Worker y además se producía el contador más 1-1 del modular del Worker o sea comerte un Worker con un Ravager era poner 2 contadores más 1-1-1 ¿vale? bueno este sí que se jugó mucho porque era más barato más eficiente y volar ya tenías otras criaturas que volasen en el mazo no solamente los Ormitopteros había otra criatura que volaba el Somber Hover War creo que era o había un bicho azul que volaba también entonces no necesitaba bastante volador ese sí que se jugó mucho Auroc Siege Sled por 6 es un 3-5 criatura artefacto mucho coste para un 3-5 puedes pagar 1 la criatura no que pone aquí la criatura artefacto objetivo bloquea al Auroc Siege Sled este turno si puede o sea fuerza a hacer un bloqueo a una criatura o pagando 1 la criatura objetivo artefacto no puede bloquear al Auroc al bicho este aurio que este el caso es que por 6 es un 3-5 que lo único que hace es o forzar el bloqueo o impedir el bloqueo pagando manas adicionales la carta es terriblemente mala y obviamente no es una carta diseñada para formato estándar ni para construido sino si acaso para limitado e incluso en limitado me parece bastante mala y es lo que digo a día de hoy las colecciones están bastante mejor diseñadas en ese sentido a día de hoy prácticamente todas las cartas de una colección son jugables ya sea en construido en estándar en commander en legacy en modern vintage o en limitado pero en algún sitio son jugables en cambio hace 15 20 25 años había colecciones con 165 cartas como estas y de esas 165 a lo mejor había 30 o 40 cartas que es que eran injugables las mires por donde las mires sea el formato que sea incluso para limitado eran malas y ocurre por ejemplo la anterior carta es que esta carta no hay por donde cogerla es que es carísima para un 3-5 y su habilidad es que es muy difícil de justificar Kimeric Egg por 3 artefacto siempre que un oponente juega un hechizo que no sea de artefacto le pones un contador de carga removiendo 3 contadores de carga se convierte en un 6-6 pero solo hasta el final del turno o sea que el Kimeric Egg este lo puedes tener en mesa un montón de turnos y como mucho vas a tenerlo disponible una vez o dos veces por partida y es muy circunstancial tiene que jugar hechizos que no sean artefacto del rival para que esto se convierta en un 6-6 y luego tener un 6-6 tampoco te garantiza la victoria ni nada parecido esta carta es muy lenta y muy mala y no vio juego Core Taper Core Taper por 2 1-1 lo giras y pone un contador de carga sobre un artefacto sacrificando el Core Taper pone dos contadores de carga sobre un artefacto pues este Core Taper sí que se jugaba en algún mazo había algún mazo que funcionaba en base a los contadores de carga de hecho la carta anterior era con contadores de carga sí fijaos pones contadores de carga pues había alguna carta de esta colección que funcionaba con contadores de carga yo no sé si era algún tipo de combo o sinergia muy estricta pero el Core Taper es que ahora leyéndolo y vinándolo digo esta carta sí que se jugó en algún mazo no sé qué clase de mazo había que usaba los contadores de carga y que era un mazo con muchas sinergias y necesitaba esos contadores de carga y este bicho no es malo como o sea no es malo para poner contadores de carga si lo juegas directamente lo puedes sacrificar y poner dos contadores esperas un turno ya lo puedes girar poner un contador de carga sacrificar y poner otros dos no sé qué mazo lo jugaba alguien se acuerda de esto a ver dice por ahí Fénix buenas noches por cierto buenas noches todos los que estáis por ahí por cierto que no os he dicho nada perdonadme recuerdo que el mazo modular explotó cuando salió el Walking Ballista el mazo modular explotó cuando salió esta colección y 10 años después cuando salió la Ballista pues volvió a resurgir vale pero 10 años antes de la Ballista ¿de qué año es la Ballista? a lo mejor me estoy comprendiendo la Ballista no es tan antigua pero yo creo que sí que es como 10 años ¿no? o más la Walking Ballista la original la primera que salió a ver si soy capaz de encontrarla la Ballista original ¿de qué colección es? si es súper reciente es que es de Revuelta de Ether ¿no? es de Revuelta de Ether es de 2017 o sea que salió 13 años después cuando salió la Ballista llevaba jugándose el modular 13 años estaba mirando el año de salida de la Ballista Frasco de Ether más Core Tapper nunca nunca lo he visto jugar con Frasco de Ether porque el Frasco de Ether como pone los contadores directamente turno a turno tampoco es que sea o se jugó con Frasco de Ether yo no lo recuerdo es que ahora que lo pienso a lo mejor tampoco era tanta locura con Frasco de Ether para intentar meter criaturas de costes 8 o 10 rápidas eran contadores de carga eso sí que es interesante el Mazda Affinity explotó mucho más con el bloque de Mirrodin Visits New Pirexia no, no explotó cuando explotó el Mazda Affinity explotó en Mirrodin cuando salió Mirrodin cuando salió Dark Steel y antes de que salió Dark Steel o sea, es decir en septiembre del 2003 el Mazda Affinity explotó básicamente bueno, si no fue en septiembre fue en octubre noviembre diciembre en esos meses cuando salió la colección Affinity explotó desde el principio o sea, no sobre todo en el 2003 ya sea en diciembre o en noviembre del 2003 pero la Affinity explotó y lo de Mirrodin Visits que es Mirrodin Asediado como se llama en español era del bloque de Scarso Mirrodin habían pasado 10 años de Affinity y de todas esas cosas o sea que nada que nada que no ahí sí que lo tengo súper claro y ahí habría que mirar los libros de historia pero estoy casi seguro de que fue así siguiente carta Dark Steel Brute por 2 es un artefacto que es indestructible y pagando 3 se convierte en una criatura de artefacto 2-2 hasta el final del turno obviamente pagar 5 de maná para tener un 2-2 artefacto por muy indestructible que sea es un derroche de maná y de cartas que no tienen ningún tipo de sentido o sea es un artefacto es que solo es un 2-2 o sea no merece la pena esta carta en absoluto y no es nada buena Dark Steel Colossus otra de las cartas importantes de esta colección cuando salió el coloso de acero oscuro el Dark Steel Colossus no había criaturas de este estilo ahora ya hay muchas criaturas de costes 10-12-14-15 bueno 14 no pero ya me entendéis 10-11-12-13-15 hay cartas muy buenas muy grandes ahora con el paso de los años que han ido saliendo pero cuando salió esto en febrero del 2004 no había nada como un Dark Steel Colossus por 11 un 11-11 ahora ya sí que es muy caro pero ¿qué es lo que pasa? que lo vas a poner en juego de otras maneras ¿vale? no lo vas a pagar los 11 de maná vas a jugarlo aunque además los mazos de bruza lo jugaban a pelo pero vamos como digo la idea no era pagar 11 de maná es indestructible arrolla y si fuera ir a un cementero desde cualquier parte lo barajas de nuevo en el mazo del jugador entonces bueno fue como una de esas primeras grandes criaturas como imparables como decir es que es 11-11 arrolla y encima es indestructible por cierto en estos años además no había muchas formas de dar de exiliar criaturas casi todo era destruye la criatura objetivo destruye todas las criaturas destruye, destruye, destruye y esto era indestructible así que era muy difícil matar a un coloso de acero oscuro así que si Mario también confirma que el core tupper se jugaba con el frasco de aether no recuerdo yo exactamente con eso si había algunos efectos de sacrificar como dice ahí Cristóbal pero había muy poquitos muy poquitos y eso bueno pues es una carta brutal muy 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 buena y de hecho la imagen que he puesto de portada para este vídeo es el coloso de acero oscuro además es muy carismático la gente tiene mucho cariño y muchos muy buenos recuerdos de esta carta y luego la otra versión la que tenía Infect por ahí como estáis comentando efectivamente y sí sí en el mazo de uñas y dientes en el mazo de Toothan Nail se jugaban el Lagunas Leonino el el ángel de platino pero luego también se jugaban ¿cómo se llama? el que destruye a tierras había uno que destruye a tierras también se jugaba y el acero de bueno y el coloso de acero oscuro porque ganaba en dos ataques se jugaba este porque ganaba en dos ataques el mazo de uñas y dientes jugaba cuatro, cinco, seis criaturas distintas para en función del rival con uñas y dientes se buscaba dos u otras dos ángel de platino algunas leonino coloso de acero oscuro bueno ese tipo de cosas ¿no? el Sandrine Titan el Sandrine Titan que no recuerdo el nombre en español una de las cartas también más relevantes de la historia de Magic Dark Steel Forge los artefactos que tú controlas son indestructibles oye esta carta ¿no ha pasado algo con esta carta? con el Dark Steel Forge es que yo sé que en Modern puede ser Modern aquí me tenéis que ayudar vosotros porque yo no estoy metido en Modern llevo muchos años sin jugar en Modern pero me suena que algo pasó con el Dark Steel Forge ¿puede ser? y surgió algún tipo de mazo que como que destruía todos los permanentes pero hacía jugaba Dark Steel Forge para que todos tus permanentes fueran artefactos o sea había una carta que hacía que todos tus permanentes fueran artefactos y luego jugaba Dark Steel Forge para que fuesen indestructibles o algo por el estilo ¿no? no sé me suena me suena haberlo oído leído o visto o algo pero vamos en principio la carta así sobre el papel objetivamente hablando por 9 9 de manas son muchos manas tus artefactos son indestructibles como que no hace nada en Modern se jugó un mazo no me acuerdo ahora tampoco pero es cierto ¿no? no estaba yo loco que esto se jugó hace poco hace digo 2, 3, 4 años más o menos en Modern y en un mazo que dominó algo ¿no? se jugaba con el Trasgo que sacrificaba un artefacto para poner un artefacto el combo de Tron con el Micos eso es con el Micosynth Lattis es que claro yo no he estado metido en Modern en estos últimos años pero sabía que algo había pasado con esta carta como digo es una carta muy 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 residual que nunca se ha jugado hasta que bueno hace unos años se jugó en un combo en Modern pero ese combo se lo cargaron ¿no? de alguna manera ¿qué pasó con el combo de Tron? algo se cargaron de la Tron que hicieron que que ya no fuese buena ¿no? el buscador había un buscador ¿no? es que perdóname que yo ahí ya no puedo hablar mucho porque no estoy metido en ese formato desde que salió Magic Arena llevo 5 años metido solamente Magic Arena Dark Steel Gargoyle por 7 es un 7 3-3 vuela indestructible wow por 7 de mana nada más qué barato por cierto dibujo de Ron Spencer otro histórico de Magic carta analísima lógicamente por un coste tan alto Dark Steel Ingoth este Dark Steel Ingoth sí que se jugaba porque era un acelerador de mana y no sé qué mazo necesitaba los artefactos y los aceleradores de mana y además era indestructible una pequeña cuestión daba mana de cualquier color así que tenía un pequeño extra con el indestructible nada más que nada más relevante sobre esa carta Dark Steel Pendant por 2 indestructible pagas 1 lo giras miras la carta del top de tu mazo y la puedes poner en la parte de abajo o sea hace un adivinar 1 ah bueno de hecho fijaos está cambiado el texto ahora que me fijo eh Scry 1 o sea decir adivinar 1 en español que es justo lo que está aquí escrito miras la carta del top y la puedes dejar arriba o abajo lo que tú quieras carta malísima o sea que más de aquel indestructible quién te la querría destruir has perdido una carta y no has obtenido nada a cambio Dark Steel Reactor esta carta también se ha jugado a ver cómo era por 4 artefacto ah por cierto no sé si notáis que las cartas a veces se ven muy blancas las cartas artefacto eso lo cambiaron con las colecciones posteriores y los artefactos los hicieron más grisáceos bueno el reactor es indestructible al comienzo de tu mantenimiento puedes poner un ah vale el Core Tupper que hemos visto antes la criatura que hemos visto antes se jugaba con el Dark Steel Reactor y era un mazo de combo que ponía 20 contadores de carga en este reactor muy rápidamente y como era todo indestructible no podías frenarlo ahora me acuerdo de esto el Dark Steel Reactor ahora me acuerdo sí sí el Core Tupper yo lo recordaba jugar con esto no con el la verdad que con el Frasco Eter no lo recuerdo haber visto nunca pero sea que sí pero lo habéis dicho vale varios pero con esto sí entonces cuando tenga 20 contadores de carga ganas la partida como era indestructible no había forma de pararlo y como os digo había muy pocas formas de hacer sacrificar o de exiliar artefactos o bueno de subirlo a la mano también pero había muy pocas formas realmente de hacerse de algo que era indestructible en aquellos tiempos y sí el Dark Steel Forge bueno lo de antes que estaba diciendo por ahí Mario vale pero este Dark Steel Reactor yo sí recordaba haberlo visto jugar y ganar con él lo que no recuerdo es que fue un combo demasiado consistente o estable o bueno pero ahí estaba esa posibilidad Death Mask Duplicant por 7 es un 5-5 vale por cierto ya teníamos un duplicante en Mirroring que sí que vio mucho juego y era muy bueno de coste 6 y que era un 2-4 pero este no recuerdo que se jugase por 7 es 5-5 Imprint que dijimos que en español se tradujo como no era imprimir no era imprenta como era no me acuerdo la palabra clave que es en español ahora me lo pondrá alguien en el chat estampar gracias Cristóbal gracias bueno pagando 1 exilias una criatura de tu cementerio del juego entonces mientras que la carta estampada de criatura tenga volar esta criatura tiene volar o también para inspirar temor que es fiar dañar primero dañar dos veces prisa cruzar tierras protección contra lo que sea y arrollar obviamente la habilidad no es mala pero por 7 de mana que es muchísimo mana solo es un 5-5 que no interactúa con el rival solamente con criaturas que estén en tu cementerio ganando algunas de sus habilidades esta carta no se jugó porque es muy costosa para un efecto que tiene que no es nada inmediato no es nada claro que vaya a ser algo útil bueno aquí tenemos el Demon's Horn hay uno por cada color un artefacto de estos que da una vida siempre que un jugador juega un hechizo de cada uno de los 5 colores en este caso tenemos el negro delante no se jugó ninguno no sé si el rojo se jugó cuando lleguemos al rojo y vea el dibujo os digo si se jugó o no porque me suena que si se jugó pero no estoy seguro Dragon's Cloud si se jugó el Dragon's Cloud este ha sido reeditado en varias ocasiones en décima edición en novena edición no lo veis porque lo estoy tapando pero también fue reeditado no lo veis porque lo estoy tapando pero si pudiese quitar el chat es que a mí mismo no puedo quitarlo fue reeditado en novena décima M10 M11 y M12 en varias colecciones básicas y siempre todas las veces que ha estado esta carta en estándar se ha jugado de banquillo 4 copias siempre ¿por qué? porque en estándar siempre hay mazo mono rojo agresivo y esto por cada hechizo rojo gana una vida de hecho recuerdo haber estado jugando rojo y el rival con 3 Dragon's Cloud en mesa y yo digo pues tira un relámpago a tu cara y el otro vale pues gano 3 vidas y ahora que hago imposible ¿no? si si de base obviamente esto no se ha jugado nunca pero de banquillo si que se ha jugado mucho vale pues de las 5 la única que se ha jugado lógicamente es la roja la garra roja la garra del dragón roja que es la que ganas vida por cada hechizo rojo de hecho creo recordar haber jugado estándar con mono red agro y jugarlas yo también de banquillo contra para el mirror creo que las jugaban hasta las mono red jugaban Dragons claro de banquillo para el mirror si el rival jugaba mono red tú ganabas más vidas de lo que él te podía quitar y además ganabas vidas con tus propios hechizos o sea esta carta se jugaba hasta de banquillo contra en las propias mono red drill skimmer por 4 es un 2-1 vuela muy pequeñín para 4 de maná que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades mientras controles una criatura artefacto que esto de que no pueda ser objetivo ni de hechizos ni de habilidades es lo que se llama shroud o en español velo la criatura tiene velo mientras tengas otra criatura artefacto lógicamente pues es muy pequeñita para un coste 4 y ese posible velo no lo hace suficientemente bueno dross golem el golem del dross me acuerdo una presentación la presentación de dark steel que el rival me jugó yo que sé 3 2 o 3 de estos ¿podía ser? por cierto ahora que lo pienso no, no podía ser 2 o 3 recuerdo que el rival que me ganó y me echó de la presentación porque iría pues eso iría 3-1 y me 3-2 ya dropee me acuerdo perfectamente pues yo creo que me jugó 2-2 golems de estos y me ganó con esto ¿vale? ¿por qué? pues porque al tener afinidad por pantanos se puede jugar súper barato esta carta es mala ¿vale? no voy a seguir explicándolo os explico lo que sí que es importante había 5 golems uno por cada color que introducían un nuevo concepto de affinity afinidad por montañas el rojo afinidad por islas el azul afinidad por bosques afinidad por pantanos este es el que tenía afinidad por pantanos y además fear es decir inspirar temor cada uno tenía una habilidad el azul tenía una cosa ninguno de ellos se jugó ahora cuando lleguemos lo vamos a mirar el negro no se jugó eso estoy seguro de que no se jugó y trofdeis el tragador de días esta carta esta carta la he visto jugar ojo por 4 es un 9-8 vuela a roya métele tú más estadísticas a una criatura ¿vale? Julián Bey gracias por esa sub bienvenida a la familia por 4 9-8 vuela a roya vale ¿qué pega tiene? cuando entra en juego te saltas tus dos siguientes turnos pues lo he llegado a ver esta criatura jugar en mazos que provocaban que tener un turno era fuese algo malo ¿vale? por ejemplo que no se tendrezasen los permanentes que perdieses vidas o que no robases o algo por el estilo pero yo no recuerdo que esto fuese bueno o que se jugase en un mazo bueno sí que recuerdo haberlo visto jugar tómalas en el chat si alguien sabe de algún mazo bueno competitivo en algún momento de la historia de Magic que haya jugado Eater of Days tragador de días creo que era o comedor de días no recuerdo bueno que lo ponga por ahí porque me suena ¿no? el fear no es lo mismo que intimidate ¿no? no estoy yo seguro intimidate es que no me suena como palabra clave no intimidate yo creo que es que no puede ser bloqueado por criaturas negras ¿no? puede ser ahora cuando lleguemos a Kiburotoko dice que el golem verde sí se jugó el rojo era el que tenía prisa es que el rojo también me suena que se jugó cuando lleguemos a ellos los vea me voy a acordar mejor Gemini Engine por 6 es un 3-4 veis por ejemplo este dibujo de los pokémones o de los Yu-Gi-Oh pues no me suena de nada así que esto seguro que no se jugó por 6 solo es un 3-4 que cuando ataca ya ves tú has pagado 6 para atacar con un 3-4 pones un artefacto criatura una ficha vale pones atacando otra ficha de criatura de artefacto llamada twin llamada gemelo cuya fuerza es igual que la fuerza del Gemini Engine y resistencia igual a resistencia vale y lo sacrificas al final del combate o sea cuando el Gemini Engine ataca por una copia de sí mismo atacando para entendernos para resumirlo obviamente es malo porque incluso por 6 de mana aunque sea poniendo dos tokens o sea poniendo dos atacantes tienes que atacar y son dos criaturas pequeñas entonces no es relevante nunca se jugó obviamente porque hay mil cosas mejores que esta cosa intimidar en criaturas negras era igual a Fiercee yo no recordaba eso Genesis Chamber esta carta sí que se ha jugado mucho por 2 artefacto siempre que una criatura entre en juego y no se aficha si el Genesis Chamber está enderezado que es lo más habitual con los artefactos van a estar enderezados siempre salvo cosas extrañas el controlador de esa criatura pone un token 1-1 de artefacto mir en juego bajo su control el caso es que con esta Genesis Chamber por cada criatura que entra en juego pones otra criatura más en mesa así que esta Genesis Chamber se ha jugado ahora mismo no recuerdo el mazo en el que se ha jugado pero se ha jugado en mazos de combo o espérate tiene que ser no ficha pero esta carta se ha jugado se ha jugado mucho obviamente la carta no es mala pone artefactos y de hecho yo diría que se jugaba en mazos normales y ya está y simplemente era un flujo constante de criaturas adicionales y combaba con Norin el precavido no recuerdo quién es Norin el precavido pero recuerdo que esta carta combaba con más cartas es que es una carta de combo si siempre que ocurre algo esto pone una criatura 1-1 artefactos seguro que es aprovechable para combos para sinergias locas o para lo que sea y esta carta recuerdo haberla jugado recuerdo haberla visto jugar en muchas ocasiones y sí que es bueno hombre luego Lautaro muy buenas bienvenido gracias por estar por ahí Death's Grimor por 4 artefactos siempre que un oponente descarte una carta de su mano tú puedes robar una carta esta carta no había juego porque es lo de siempre pagas 4 y qué te pones a tirar descartes a la mano del rival a partir del qué del quinto turno para ver si robas cartas y eso a lo mejor no le quedan ni cartas en mano al rival y no vas a robar nada si es que es el problema si el rival no tiene cartas en mano tú no robas porque él no se descarta de nada así que nada Heartseeker por 4 equipo creo que es el primer equipo que vemos en esta colección la criatura equipada gana más 2 más 1 y puedes desequiparla para destruir una criatura objetivo vale esta carta no se jugó por los costes porque la lo que es la carta es buena vale más 2 más 1 y desequipar para destruir una criatura objetivo también tienes que girar tu criatura pero bueno pero cuesta 4 de jugar y 5 de equipar y encima hay que desequipar para hacer su habilidad o sea has pagado 9 de mana para matar una criatura no merece la pena por los costes vale si el coste fuese mucho más bajo de jugar y mucho más bajo de equipar obviamente la carta sería jugable la única que puede hacer que esto sea injugable son los costes y efectivamente le han puesto unos costes que lo hacen injugable Juggernaut hey García Alexander muy buenas el Juggernaut una carta histórica dentro de Magic de las más carismáticas y más queridas desde tiempos inmemoriales era como una de las primeras grandes criaturas que había al principio de los tiempos cuando salió Alpha porque esta carta es de la primera colección de Magic de Alpha y luego ha sido reitada como podéis ver en bastantes ocasiones por 4 un 5-3 era como una burrada porque por 4 una criatura que pegase 5 y además sin color la puedes jugar en cualquier mazo en cualquier color tiene dos pegas bueno no es una pega y una ventaja tiene una pega y es que está obligado a atacar todos los turnos y luego una ventaja y es que no puede ser bloqueado por muros vale muros no hay muchos así que es una ventaja poco relevante y la primera desventaja sí que es relevante si el rival tiene un 3-3 daña primero por ejemplo pues lo estás mandando al suicidio al Juggernaut pero así es la vida el caso es como os digo los primeros tiempos de Magic con Misra Workshop por ejemplo con aceleradores de mana Moxes Black Lotus podías hacer mana Black Lotus Juggernaut de primer turno joder poner una criatura que pega 5 de primer turno en mesa pues era muy fuerte y efectivamente iba a decirlo ahora pero ya se me ha adelantado Kilo Toco ahí en el chat es el Pararayos lo llamaban el Pararayos porque era según jugabas el Juggernaut vale por alámpago le hago 3 daños y lo mato y por cierto Víctor dice que el Juggernaut es imparable porque Víctor es el jugador fan número 1 del Juggernaut de la historia ya veo que vuelvo justo a tiempo has vuelto justo en este momento o sea te ha invocado el Juggernaut ahí hay magia ahí hay magia no es casualidad o sabías que estaría por la época por el momento del Juggernaut no en el análisis por cierto Víctor me regaló un Juggernaut firmado por él que está en el Mural de los Drugos ya sabéis que el Mural de los Drugos no lo tengo aquí lo tengo en el Estudio B pero de vez en cuando cuando hago algún vídeo allí en el Estudio B pues lo suelo sacar suelo sacar las cartas firmadas por vosotros las que me mandasteis cuando hicimos aquel proyecto del Mural de los Drugos y si lo queréis ver el Mural de los Drugos podéis buscarlo en YouTube ponéis en YouTube Mural de los Drugos y veis en qué consiste el mural hubo dos murales por cierto que lo sepáis por si los buscáis un Juggernaut carta que en este estándar ya no vio juego el Juggernaut pasó pasó a la historia muchos muchos años atrás dejó de jugarse pocos años yo diría que si salió en el año 93 el Juggernaut en el año 95 96 ya dejó de jugarse pero bueno tuvo unos años muy bonitos y le tenemos mucho cariño y nos trae muchos recuerdos Kraken's Eye que es el que gana vidas con los hechizos azules no se jugó solamente se jugó el rojo la bola leonina leonin bola que bueno es un equipo se equipa por uno y la criatura equipada puedes desequiparle la bola leonina girar la criatura para girar otra criatura objetivo es una buena carta para formato limitado obviamente para construido pues ya lo he dicho siempre lo de girar criaturas y eso en construido pues no es demasiado interesante no es demasiado bueno Leech Stomp por 4 artefacto no pierdes la partida por tener 0 vidas o menos que precisamente es algo de lo que hablamos hace poco con la carta de no vida pirexiana que hace este mismo texto lo tiene no vida pirexiana no me acordaba de que había una carta muchos años anteriores como es esta que también tenía el mismo texto y luego dice siempre que pierdas vidas sacrificas un permanente por cada vida que pierdas esto si tú piensas que no vas a perder la partida estás equivocado la vas a perder porque una vez que estás ya en 0 vidas a partir de ahí tienes que sacrificar permanentes por cada vida que vayas perdiendo o sea es un salvavidas muy momentáneo y seguro que en algún mazo de combo se ha jugado pero yo ahora mismo no lo conozco si alguien lo conoce que lo comente por ahí en el chat yo no lo recuerdo Memnarch el Memnarch sí que se jugó ¿para cuándo el mural versión 3? no lo sé para un futuro muy lejano espero porque fue un quebradero de cabeza muy grande hacerlo porque fue muy costoso hacerlo en muchos sentidos de tiempo de tiempo de dinero de esfuerzo dedicación entonces a día de hoy no voy a hacer un tercer mural de los drugos ya veremos en un futuro si cambian las cosas o si se me facilita de alguna manera ya veremos el Memnarch se jugó sí que se jugó pero no recuerdo el por qué ni en qué tipo de mazo a ver por 7 es un 4-5 pagando 3 el permanente objetivo se convierte en artefacto además de sus otros tipos ahí pagando 4 ganabas el control del artefacto no recuerdo en qué clase de mazos he visto Memnarch yo creo que lo he visto en Vintage yo creo que lo he visto en Vintage en Vintage te jugaban un Memnarch como así nada y luego te empezaron a robar los moxes te empezaron a robar bueno convertía cosas en artefactos y luego te las robaban en los formatos en los que es capaz o en yo no sé si a lo mejor con Tierras de Urza esto se jugaba ¿alguien se acuerda en qué mazo se jugaba el Memnarch? porque yo estoy seguro de que el Memnarch se jugaba algún día ahorraré y me compraré un Juggernaut de alfa pero creo que son casi 3.000 dólares ah no solo 600 esta beta está por cierto si queréis coleccionar cartas de alfa o de beta este es un buen momento están tiradas de precio es que la gente no las quiere yo tengo cartas a la venta de alfa y de beta en card market a precios de broma ridículos y la gente no me los compra pero estoy hablando de comunes a 2 euros o cosas así y la gente no las compra no sé qué está pasando con las cartas antiguas de Magic pero el mercado está muerto muerto está parado no se vende ni se compra nada y los precios están bajando de hecho Víctor si ves que hay juggernaut a 600 lo voy a mirar a cuánto está ahora mismo un juggernaut en card market que sea de alfa lo quieres de alfa o lo quieres de beta pero vamos que si te están pidiendo revise a ver que lo encuentre que si te están pidiendo 600 dólares por un juggernaut de alfa o de beta o algo por el estilo no lo aceptes mira aquí en contra de beta de beta desde 41 euros acabo de encontrar un juggernaut de alfa acabo de encontrar juggernaut de alfa por 239 en card market claro que está en estado playet en estado mínimamente bueno pongamos excellent 460 ofreces la mitad ofrece la mitad o sea si quieres comprar algún día una carta de estas de alfa o de beta ofreced la mitad de lo que os pidan porque está el mercado bastante muerto de cartas antiguas bastante bastante parado seguramente no os lo quieran vender pero no es que no os hablan a vender a nadie es que nadie las quiere esas cartas está muy muy parado subieron mucho los precios llevan ya unos años cayendo los precios de cartas antiguas y yo creo que la caída sigue o sea lo digo porque yo me dedico a vender cartas de esas he tenido cartas de alfa de beta unas pocas y cuesta muchísimo venderlas no se venden ni para atrás Memna se juega bastante en commander pero es que en commander se juega todo bueno esta carta es buena esta carta la he visto a jugar Lucas Ergo muy buenas que tal Micosins Latis justo hemos estado hablando antes de esto que tenía combo en modem que es una carta que se ha estado jugando todos los permanentes son artefactos además de sus otros tipos todas las cartas que no están en juego hechizos y permanentes son incoloros y los jugadores pueden gastar maná como si fuese maná de cualquier color y como digo como estábamos comentando hace un tiempo hace un rato hace dos o tres años o algo así en modern había un mazo de combo del Micosins Latis y no sé cómo era el combo no me acuerdo cómo iba el tema porque no estaba jugando modern en esos años pero que sí que esto es una carta que bueno de hecho que narices es que aquí está la prueba es que está prohibida en modern la tuvieron que prohibir en modern esta carta porque hacía que todo fuese incolor no recuerdo no sé cómo era no me acuerdo y me acuerdo de haberlo mirado de haberlo oído haberlo estado viéndolo en algún vídeo o algún post en reddit o lo que sea pero ya no me acuerdo cómo iba el tema pero tuvieron que prohibirla porque rompía rompía modern esto completamente en combinación también con la otra carta que vimos hace un rato así que esta carta esta carta ha sido mala toda la vida o sea toda la vida ha sido una carta que rompías y tirabas a la basura porque no valía para nada y 20 años después o casi 20 años después de repente se encuentra un combo con ella se vuelve una sinergia imparable en modern hasta el punto de que la tienen que prohibir en modern eso es lo que pasa a veces con Magic Mir Landsaper por 3 es un 1-1 que convierte tierras en artefacto además de sus otros tipos obviamente pagar 3 por 1-1 no es buena idea y lo único que hace es convertir tierras en artefactos muy mala ¿no? la matriz Mir Mir Matrix esta también se jugó por 5 es indestructible todos los Mir ganan más 1-1 y pagando 5 pone un Mir en juego pues no recuerdo en qué mazo pero sí recuerdo que había un mazo que jugaba Mir Matrix obviamente un mazo de Mires o no o quizás era simplemente un mazo que podía obtener grandes cantidades de mana se liaba a poner Mires pagando 5 y como tenían más 1-1 no eran 1-1 eran 2-2 y si jugabas varias Mir Matrix pues más 2-2 más 3-3 etc etc pero esta carta sí recuerdo haberla visto desde luego es chulísima o sea el efecto que tienes chulísimo montate un mazo de Mires o montate un mazo que genere cantidades de mana absurdas para poner muchos tokens y hacer cosas ¿no? pero vieron el Micro Sizzindatis por el Karn ah fue por el Karn en combinación con el Karn vale gracias no recuerdo exactamente cómo era el tema pero sabía que la carta estaba rota y la tuvieron que prohibir y esta la jugabas con Locus yo no recuerdo cómo se jugaba pero se jugaba Mir Moon Vessel por 1-1-1 que cuando va al cementerio desde el juego agregas un mana a tu reserva de mana este Mir Moon Vessel era como el Su Chi que por 4 era un 4-4 y al morir te daba 4 de mana solo que este por 1-1-1-1 y al morir te da 1 obviamente la carta no es jugable no es muy buena pero quiero recordar que sí que había un mazo que jugaba esto había algún tipo de mazo puede ser con Skull Clamp había algún mazo que lo sacrificaba el Moon Vessel para aprovechar el mana y jugar muchas cartas y tal o con Skull Clamp lo que pasa es que el Skull Clamp el Engrampa Cráneo lo prohibieron al mes de salir o sea estuvo siendo legal en estándar un mes o algo por el estilo fue una locura aquello también entonces te comías el Moon Vessel con el Skull Clamp robabas 2 cartas y además te daba mana o algo por el estilo este se juega en mazos de tormenta me sonaba es que luego he dicho esta carta es mala y tal y luego he dicho espérate es que me suena que sí era como un hechizo gratis realmente y había mazos que sí que lo utilizaban para sacrificarlo ganar el maná y no habías perdido nada por el camino y habías jugado un hechizo adicional a ver Andy enojado dice adoro los 1000 los quiero jugar en Commander pero un amigo siempre me fastidia porque dice que a ver todo es malo hasta que deja de ser malo así que ánimo inténtalo Nemesis Mask por 3 Artefacto Equipo se equipa por 3 vale se juega por 3 se equipa por 3 todas las criaturas deben bloquear la criatura equipada o sea ya veis que poca utilidad puede tener esta carta has pagado 6 de mana simplemente para forzar a que te bloqueen a la criatura que estás equipando bueno Víctor gracias por haberte pasado ánimo ahí en el trabajo un abrazo por cierto tenemos que hablar escríbeme luego para que no se me olvide Oxida Golem este es el Golem Rojo el que tenía prisa y yo no sé si esto se jugó me quiere sonar que los mazos rojos agresivos si lo llegaran a jugar porque obviamente no vas a pagar 6 por él pero en cuanto tenías 3 montañas ya era por 3 un 3-2 prisa suficientemente bueno para estándar o para bloque y por 4 si tenías ya 4 montañas costaba solamente 2 de mana puede que el Oxida Golem el Golem Rojo se jugase en las mazos rojos lo recuerdo suficientemente bueno como para que se jugase el rojo Panoptic Mirror ¿qué pasó con esta carta? con esta carta se jugó vamos a ver que no recuerdo muy bien por 5 estampar X girarlo puedes exiliar un instantáneo o conjuro con coste de mana X de tu mano del juego y luego al comienzo de tu mantenimiento puedes jugar gratis la carta que has copiado de instantáneo o de conjuro bueno que has exiliado con el imprimido o sea tú puedes imprimir siempre que quieras ¿vale? todas las veces que quieras con el Panoptic Mirror yo recuerdo haber visto jugar esta carta y haberla visto funcionar pero no recuerdo que se jugase en estándar ¿sabéis? quiero decir creo que alguna vez debí de ver algún mazo meme que sí que la usaba y que funcionaba y eso porque es cada turno tú la puedes girar exiliar esa carta y luego a partir de ahí cada mantenimiento vas a lanzar un instantáneo o un conjuro que hayas exiliado con el propio Panoptic Mirror el que tú elijas ¿no? de los que has exiliado no recuerdo no, no, no a ver me parece que es muy mala ¿vale? porque es muy costosa cuesta 5 el efecto está bien pero es muy lento y no creo que esto se jugase como algo competitivo pero si se jugó el rojo el azul y el verde se jugaron algo se refiere a los a los golems el azul seguro porque el azul lo jugaba yo ya hablaremos del golem azul después porque era un 2-4 vuela que si lo jugabas gratis pues era una pasada ya hablaremos del después el rojo si lo recuerdo también porque ya digo por 3 de mana 3-2 prisa o por 2 de mana 3-2 prisa ya es suficientemente bueno a partir del tercer turno merece la pena el razor golem por 6 afinidad por llanuras es decir con 6 llanuras costaba 0 es un 3-4 vigilancia el blanco no recuerdo que se jugase nada además es que el color blanco no se jugó nada en esa colección prácticamente en este bloque de mi rodín prácticamente no vio juego ser un powder esta carta ha dado muchos quebraderos de cabeza el día que salió el día que la vimos por primera vez esta carta dijimos pues esta carta rompe un poquito magic vamos a leerla por 3 artefacto la giras y da un maná incolor pero eso no es lo importante lo importante es lo que ven aquí debajo esta carta no se jugaba se tenía en el mazo siempre que puedas hacer mulligan y tengas ser un powder en tu mano puedes exiliar una carta de tu mano del juego y robar ese mismo número de cartas es decir que el ser un powder te dejaba hacer un mulligan te dejaba hacer un mulligan básicamente de forma gratuita exiliando el propio ser un powder en lugar de una carta de la mano entonces al final los mazos de combo podrían llevar ser un powder exiliando tu mano del juego completamente pero robas 7 cartas de nuevo pero lo han cambiado el texto me imagino que lo habrán cambiado a ver siempre que puedas hacer un mulligan y tengas ser un powder en tu mano exilias todas las cartas de tu mano y robas ese mismo número de cartas you can do this in addition to taking mulligans vale pues no no le han cambiado el texto en nada exilias la mano entera del juego entonces los mazos de combo que necesiten una mano específica con 4 ser un powder esta carta sabíamos desde el principio que iba a generar problemas y tal luego al final tampoco ha generado tantos problemas porque no está prohibida en ninguno de los formatos en los que es legal como podéis ver es legal en mod en legacy vintage puedes llevar 4 copias del ser un powder no pasa nada pero siempre siempre ha dado mucho miedo el que esta carta se fuese de las manos con el tema de los mulligan no sé si el no sé si el el nuevo mulligan o los cambios que han hecho en la función del tema de mulligan en magic han sido un poco provocados en parte por el ser un powder que esto lo limita o el nuevo mulligan porque yo yo siempre a ver cuando salió esta por cierto por si no lo sabéis cuando salió mi rodín el mulligan no funcionaba como ahora era distinto antes hacías mulligan robabas 6 cartas directamente bueno una carta muy buena para mazos de combo shield of caldra por 4 equipo artefacto legendario se equipa por 4 y cuesta 4 y la criatura equipada es indestructible y además da indestructible a la espada de caldra el sword of caldra el shield of caldra es indestructible que es ella misma y el yelmo de caldra o sea es decir son indestructibles todas las cartas de caldra creo que los los equipos estos de caldra eran 3 distintos cada uno hacía una cosa y cada uno potenciaba a los otros así que este da indestructible a todos los equipos de caldra y los otros hacían otras cosas que no me acuerdo el skullclamp aquí está el skullclamp fijaos una cosa prohibido 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 el skullclamp esta es una de las cartas más rotas de la historia de magic ridícula o sea la mayoría no habéis vivido esta época yo la viví y eran todos los mazos de estándar todos eran mazos de bichitos pequeñitos que todo el rato estaban robando cartas sin parar hasta lo absurdo hasta lo ridículo ¿vale? el skullclamp era un artefacto que además no se dieron cuenta de lo bueno que era no nos dimos cuenta hasta que a los pocos días la gente empieza a equipar y dice hay que empezar a robar cartas y esto no para por uno se juega por uno y se equipa por uno nada más ¿de acuerdo? la criatura equipada obtiene más uno menos uno y siempre que la criatura equipada va a un cementerio robas dos cartas se jugaba en affinity y se jugaba en todos los mazos todos los mazos jugaban cuatro skullclamp y por tanto todos los mazos llevaban bichitos pequeños en affinity y en todas partes se lo equipabas a criaturas que aguantaban uno se murieron robar dos cartas o sea decir era todo jugar bichos y robar dos, cuatro, seis, ocho cartas todo lo que te permitiese el mana una de las cartas más rotas más peor o sea peor diseñadas de la historia de magic y que tuvieron que prohibir súper rápido o sea los pocos días pocas semanas tuvieron que prohibirla de emergencia porque era en serio había que vivirlo para entenderlo si no lo habéis vivido no lo vais a entender como yo pero fue como una pesadilla fue como el Vietnam fue como otro Vietnam que vivimos en aquella época mucho más bruta de lo que pueda parecer a simple vista de hecho por eso pasó desapercibida por eso salió pero esta es una carta que no tendría que haber salido con esta colección si hubiesen hecho un testeo mínimamente decente de la colección esto es porque no testearon bien la colección pero si lo hubiesen testeado bien esto no habría salido nunca es rotísima, absurda y diréis no, pero no parece tan buena pero es que está prohibida hasta en Legacy no está prohibida en Vintage pues porque no hay criaturas pero pero podrían prohibirla también Skullclam con todo con Goblins con Affinity con ratas con cualquier bicho con todo era una locura era una locura absurda absurda de lo más absurdo que hemos visto nunca en Magic te mataban la criatura robabas dos cartas es decir no, se lo pongo a mi criatura buena me la matas ah, pues robo dos cartas es que era todo el rato o sea, era ridículo Spawning Pit por dos artefactos sacrificar una criatura para ponerle un contador de carga y luego pagando uno y quitando dos contadores de carga ponías un token 2-2 en mesa obviamente esta carta es muy mala porque para poner contadores de carga tienes que sacrificar criaturas y luego lo único que hace es quitando dos contadores de carga y pagando uno pones un token 2-2 en mesa o sea que es muy lenta y muy costosa para hacer una cosa muy pequeñita ¿no? una carta poco relevante ¿puede ser el único equipo prohibido o hay otro? buena pregunta no sé si la Skullclamp será el único equipo prohibido bueno, prohibido de todas maneras ¿en qué formatos? el JT no está prohibido ya en ningún formato pero el JT estuvo prohibido en el modem ¿puede ser? el JT fue prohibido en estándar eso seguro ya lo analizamos en su día el JT no sé si habrá algún otro equipo se puede mirar o sea vais a Google ponéis lista de prohibidas de Magic y reviséis a ver si hay algún equipo no me suena que haya ningún equipo ahora mismo aparte del Skullclamp que está prohibido en muchos formatos ¿el JT sigue prohibido en Modern? es una carta que deberían desprohibir ya no haría nada el blindaje craneal el craneal platin yo creo que no está prohibido llevo muchos años sin jugar Modern no estoy seguro pero mira menos mal que tengo un chat súper majísimo que me echa una mano con estas cosas yo pensaba como llevo muchos años sin jugar Modern no lo sabía pero pensé que el JT ya lo habrían desprohibido a día de hoy el JT ya no se jugaría en Modern seguro que no se jugaría y el blindaje craneal blindaje craneal perdón yo no sé si está prohibido craneal platin voy a buscarlo en algún formato entonces lo veremos cuando analicemos la siguiente colección pero ya por la duda ¿vale? no está prohibido en ningún formato pero sí sí que lo prohibieron en estándar en su momento llegó a ser prohibido en aquel en aquel formato estándar bueno seguimos Spectre's Shroud por 2 equipo que se equipa por solo 1 da más 1 más 0 y siempre que la criatura equipada hace año de combate a un jugador ese jugador descarta una carta de su mano un equipo que no es malo del todo ¿vale? pero le falta algo no es jugable para estándar esto no recuerdo qué se juega si había equipos mejores Spellbinder por 3 equipo que se equipa por 4 y que tiene además la habilidad de imprint estampar en español cuando entra en juego puedes exiliar un instantáneo de tu mano del juego ¿vale? siempre que la criatura equipada hace año de combate a un jugador puedes copiar el hechizo estampado de instantáneo y lanzar una copia sin pagar su coste de mana esto no se jugó porque es muy costoso primero cuesta 3 se equipa por 4 tu criatura tiene que hacer daño de combate a un jugador y tienes que haberte exiliado de tu mano un instantáneo que a lo mejor lo has perdido un poco lo tonto es instantáneo porque no lo vas a poder disfrutar seguramente nunca ¿no? así que es una carta bastante lenta pesada y que nunca has visto juego en construido Spin Crusher por 2 es un 0-2 que siempre que bloquea le pones un contador más o menos uno lo que os digo siempre bloquear es lo que menos ocurre en formato construido esta carta no es buena para construido casi seguro cuando veis una criatura que hace referencia a bloqueos seguramente no sea buena seguramente no sea buena no porque sea mala directamente sino porque no está diseñada para formatos construidos sino para formato limitado quitándole un contador más uno más uno se vuelve un bloqueable o sea es un 0-2 que puede ganar un bloqueable muy útil muy útil una criatura que pega a cero Spire Golem este es el Golem azul afinidad por islas que puede costar cero yo recuerdo yo tenía una Monoblue de control de esta época muy buena esa Monoblue de control gané muchísimos torneos con la Monoblue de control y llevaba 4 copias de Spire Golem porque era un con 6 islas era un 2-4 vuela y ese mazo bueno un mazo de control llega a 6 tierras fácil y como era Monoblue solo llevaba islas pues lo jugaba por cero y tenías un 2-4 vuela que era un buen bloqueador y un buen atacante simplemente esta carta vio juego en esos en ese tipo de mazos de Monoblue de control con Grietes Bedalken efectivamente efectivamente Viltrafilla a Monchakai me lo ha recordado que cansino eras en verdad el mazo Monoblue de control con Grietes Bedalken que no sé si son de esta colección o de la siguiente Grietes Bedalken y el Golem de espiral era un mazo muy bueno la Monoblue de control que bueno pero es que ese mazo Monoblue de control aunque era un mazo de estándar o de bloque construido incluso puede que fuese de bloque construido de Mirrodin no de estándar sino de bloque construido yo lo jugaba en vintage y ganaba torneos de vintage con ese mazo madre mía gané una liga entera me tiré un año ganando torneos de tipo 1 con un mazo Monoblue de control de estándar o de bloque construido de Mirrodin prácticamente era increíble como ganaba con ese mazo bueno esta carta como digo pues vio algo de juego en ese mazo Sundering Titan una criatura brutísima de las mejores cartas de esta colección por 8 8 son fáciles de pagar con tierras de Urza o jugado con uñas y dientes gratis reanimado del cementerio pero es que cuando entra en juego este bicho reventaba la mesa en aquellos años casi todas las tierras eran tierras básicas 2 por 8 era un 7 a 10 una criatura bastante contundente en cuanto a estadísticas pero no es lo importante lo importante es que cuando entraba en juego elegías una tierra de cada tipo de tierra básica entonces elegías una isla una montaña un bosque un bandano y una isla creo que he dicho los 5 tipos de tierras básicas bueno pues los destruías destruías uno de cada tipo a ver por ejemplo si tú tenías un bosque y el rival no tenía bosques tenías que romperte tu bosque pero si tú tenías un bosque y el rival tenía un bosque rompías el bosque del rival y si el rival tenía un bosque y una montaña y tú tenías un bosque y una montaña rompías el bosque y la montaña del rival y cuando el Sundering Titan dejaba el juego no cuando muriese o subiese la mano no, en cuanto dejase el juego por el motivo que fuese volvía a hacer el mismo efecto y volvía a destruir una tierra entonces generalmente los mazos de Sundering Titan cuando entra en juego ya hace mucho daño pero muchas veces lo que hacían era sacarlo de juego de alguna manera o devolverlo a la mano o que muriese o que se exiliase y volvía a romper otra vez tierras y con un poquito de suerte rompía tierras de tipos básicos no tierras básicas sino tipos de tierras básicas lo que pasa es que a ver pues aclaro en estos años años 2003 2005 e incluso hasta 2010 si tenía tipo de tierra básica lo más normal es que fuese una tierra básica ya sé que a día de hoy hay muchas tierras que no son básicas que sí tienen tipo de tierras básicas pero antes no era habitual entonces el funcionamiento del Shandering Titan es el mismo que antiguamente pero el efecto o mejor dicho la parte práctica en la práctica es distinto se siente distinto pero la carta sigue siendo muy buena Adrián Pacheco muy buenas bienvenido en pauper me gusta que el golem de espiral se siga jugando en pauper en algún sitio bueno muy buena carta el Shandering Titan como digo ha visto juego en muchísimos tipos de mazos mazos que lo podían jugar pagando 8 porque eran mazos de artefactos y generaban el mana suficiente fácilmente tierras de Urza Mirra Workshop lo que sea mazos tipo Reanimator mazos tipo sinergias en general lo podían jugar fácilmente y reventar meses con ello Sur Strike Trident por 2 equipo que se equipa por 4 es muy costoso este equipar y dice que la criatura equipada tiene dañar primero no es suficiente y girar desequipar el Sur Strike Trident y esa criatura hace daño igual a su fuerza al jugador objetivo pero tenías que girar la criatura para desequiparla y hacer daño al jugador pues para eso atacas con la criatura y haces daño al jugador la cuestión es que pagar 2 y 4 de equipar para que no dé realmente nada no da nada extra a la criatura más que el dañar primero no merece la pena lógicamente esta carta no es buena se ve desde lejos wow vale primera espada que nos encontramos la espada de fuego y hielo quitando el caso que vimos antes desde el Skullclamp este equipo que no ha sido prohibido nunca en ningún formato este equipo si que realmente es bueno y este equipo determinó muchísimo el formato se jugaban las espadas a loco vale y había mazos de equipos mazos que jugaban criaturas con habilidades muy muy buenas por ejemplo habilidades como el velo o el antimalificio lo que sea o habilidades evasivas y espadas y equipos de este estilo que hacía este equipo es que era muy difícil quitarlo de encima más 2 más 2 vale y protección contra rojo y protección contra azul protección vuelvo a recordar que significa la palabra protección en magic protección significa que no puede ser objetivo por esas cosas vale por cosas rojas o azules ni hechizos ni habilidades ni nada que no puede ser bloqueado por esas cosas y que todo el daño recibido por esas cosas se reduce a cero vale muy resumido eso es lo que significa la palabra protección entonces ya el rojo y el azul lo tenían crudo vale con una espada de fuego y hielo en mesa sobre una criatura montada se juega por 3 se equipa por 2 siempre y además tiene un extra siempre todas las espadas tienen 2 protecciones y luego 2 habilidades que son una relacionada con un color y otra relacionada con el otro vale con las protecciones primera habilidad si haces daño de combate a un jugador la espada de fuego y hielo hace 2 puntos de daño a criatura o jugador y robas una carta la parte del daño sería la parte roja y la parte del robar carta la parte azul podríamos decir espada controla azeta efectivamente era como decir ya no puedes hacer mucho contra esto bueno muy buena la espada de fuego y hielo ya con el paso de los años ya no son buenas las espadas ya no se juegan en ningún formato y de hecho a día de hoy si las sacasen en estándar no sé yo si se llegarían a jugar las espadas a lo mejor sí que se depende depende por las protecciones quizás más que otra cosa espada de luz y sombra sword of light and shadow esta era la otra que salió en esta colección luego han ido saliendo más espadas vale pero originalmente las dos espadas originales fueron las de dark steel y eran la azul roja y esta la blanca negra las dos vieron bastante juego vio quizás más juego la azul roja que se jugaba en todos los formatos más juego un poquito más de juego que esta pero yo también veo mucho juego y también se jugaba en todos los formatos luego con el paso de los años han ido sacando espadas de todas las combinaciones de colores posibles e incluso de otras cosas bueno se juegan todas todas se juegan por tres y se equipan por dos y todas dan más dos más dos y protección contra dos cosas en este caso la protección es contra blanco y contra negro siempre que la criatura hace daño de combate a un jugador ganas tres vidas y puedes devolver una criatura del cementerio a tu mano vale entonces esta te aporta digamos una especie de vínculo vital bueno no es vínculo vital pero te hace ganar vidas como si fuese vínculo vital y bueno devolver del cementerio a tu mano una carta o sea una forma de ventaja de cartas como podéis ver tiene una parte blanca que es la de ganar vidas y una parte negra que es la de recuperar las tres criaturas del cementerio muy buenas las dos espadas un poquito mejor la azul roja yo creo que la blanca negra ambas vieron juego igualmente muchísimo Thalon of Pain por cuatro artefacto siempre que una fuente que tú controles que no sea esta carta haga daño de combate a un oponente le pones un contador de carga o sea por ejemplo juegas el Thalon of Pain atacas con tres criaturas pues le pones tres contadores de carga al Thalon of Pain y luego puedes pagar X girarlo y quitarle X contadores para hacer X puntos de daño a cualquier objetivo tú en Itarget sabéis que este tipo de textos están cambiados antiguamente solo había dos posibles objetivos criatura o jugador eso ha ido ampliándose con el paso de los años y ahora hay criatura, jugador planeswalker y batalla y en lugar de poner todo lo que se pone es tú en Itarget a cualquier objetivo que sea legal ahí estaría esta carta es mala porque es invertir un montón de mana en jugarla un montón de mana en activarla y tienes que hacer daño de otras formas para que esto haga algún tipo de daño para eso te metes una carta que directamente haga daño y que cueste menos mana y es más efectivo si tu único objetivo es el de hacer daño Tangle Golem por 7 es un 5-4 afinidad por bosques este no se jugó aunque se jugase por o sea imagínate que tienes 4, 5, 6 bosques en mesa es un 5-4 sin habilidades de hecho es el único que no tenía habilidades los otros sí tenían habilidades tenían vigilancia prisa volar inspirar temor pero el verde no tenía ningún tipo de habilidad yo no recuerdo que el Tangle Golem se jugase nada es que por ahí alguien antes lo ha comentado pero yo creo que no yo creo que este no se jugó si solo había 2 espadas de las 10 posibles combinaciones no tienen una gran desventaja las otras 8 combinaciones faltantes es que las combinaciones tampoco eran que no son combinaciones son lo contrario a van contra 2 colores ¿vale? entonces no estás dando ninguna desventaja a las demás combinaciones sino que estás dando una desventaja a esa combinación en particular y además vale este no es el juego correcto ¿vale? y además como decía es que es distinto no estás dando desventaja a las demás sino que simplemente estás dando la posibilidad de que tengas protecciones contra azul o contra rojo bueno contra azul y contra rojo de todas maneras en estos años los mazos eran monocolores la mayoría era muy raro un mazo bicolor o tricolor ¿vale? eran poco habituales era casi todo monocolor casi todo dar un ojillo a la historia de Magic y veréis que esto de los mazos de varios colores eso es muy reciente bueno muy reciente es de los últimos 10 años quizás un poquito más pero de forma tan abusiva y tan masiva que todos los mazos lleven los colores que quieran que haya tierras dobles y triples eso es muy reciente entonces en estos años los mazos eran monocolores por eso había cartas con afinidad por bosques o por islas porque la gente llevaba pues solo bosques solo islas en sus mazos y era así como se jugaba antes a Magic y no había tierras con habilidades prácticamente ni tierras que se convierten en criaturas sí siempre ha habido alguna y siempre ha habido alguna tierra doble pero eran muy escasas no es como ahora que es todo ahora todas las tierras son dobles triples cuádruples con 12 habilidades y todas se convierten en criaturas ¿vale? antes era distinto el caso es que para un mazo verde un 5 o 4 tampoco es la gran cosa porque las criaturas verdes son precisamente las más grandes entonces por 3, 4, 5 de mana tenía escrituras verdes grandes con buenas habilidades que no dependían de cuántos bosques controlases yo no recuerdo que el Tangle Golem se jugase y posiblemente uno de los motivos pues podría ser ese ¿no? Hot Disector por 4 artefacto pagando X y girando me da miedo leer este cacho de texto tan gordo que tiene esto el oponente objetivo muestra cartas del top de su mazo hasta que muestre una carta de artefacto o X cartas lo que ocurra antes si un artefacto se muestra de esta manera lo pones en juego directamente bajo el control bajo tu control y sacrificas el Hot Disector el resto de las cartas se van al cementerio esto es como para es como para robar artefactos del rival ¿qué es lo que pasa? que tienes que pagar 4 de mana para jugarlo y luego X para que se muestren X cartas del top del mazo entonces puede ser que no aciertes o que el artefacto que te traes sea bastante malo es como una especie de reanimador de artefactos pero desde el mazo del cementerio pero que además puede fallar y no hacer nada en general las cartas en Magic que pueden fallar y no hacer nada no son buenas porque entras en una varianza que a veces te va a perjudicar vas a perder la partida simplemente porque has gastado un montón de tiempo y recursos en una carta que no hace nada la carta obviamente pues no es muy buena Thunder Staff por 3 artefacto si el Thunder Staff está enderezado y una criatura fuera a hacer daño de combate a ti previenes uno de esos puntos de daño vale o sea esto hace que todas las criaturas del rival hagan un punto de daño menos vale y luego además puedes pagar 2 y girarlo para que las criaturas atacantes ganen más 1 más 2 hasta el final del turno la carta no me parece tan terriblemente mala porque puede prevenir muchos puntos de daño de ataques de criaturas del rival pero luego al final este tipo de cartas no merecen la pena para esto mejor te metes cartas que matan las criaturas del rival y ya está no te dejas de historias con este tipo de cosas triniesfera wow no me acordaba de que iba a salirnos esto la triniesfera es una de las cartas más rotas y más injustas y frustrantes de la historia de este juego no en vano está restringida a una copia en vintage no está prohibida ni en modern ni en legacy pero ¿sabéis por qué? porque es difícil que en modern o en legacy sea realmente buena esta carta pero en vintage donde es buenísima la tuvieron que restringir a una copia porque yo viví la época yo jugaba tipo 1 jugaba vintage cuando eran legales las cuatro triniesferas yo he vivido la época de cuatro triniesferas en vintage y era horrible era horrible de hecho de hecho los mazos de artefactos de disrupción de elevación de costes de las cartas estaban por todas partes no todo el mundo tenía dinero para llevar sus cuatro misra workshop black lotus moxes solrino lo que fuese pero los que no tenían eran súper pesados tuvieron que restringir a una copia de hecho la misra workshop creo que estaba restringida a una copia en vintage y cuando salió la triniesfera o por esta época permitieron cuatro copias la subieron de una a cuatro copias la misra workshop de modo que la triniesfera era mucho más fácil de jugar o fue algo por el estilo no sé si fue exactamente así a lo mejor alguien se acuerda bueno ¿qué hace la triniesfera? hace que mientras esté enderezada los hechizos ya sean tuyos o del oponente todos los hechizos van a costar al menos tres de maná tres y punto al menos tres si un hechizo costaba cuatro sigue costando cuatro pero si costaba cero pasa a costar tres si costaba uno pasa a costar tres si costaba dos pasa a costar tres es decir es un hechizo bestial de elevación de costes es cierto que no afecta a los hechizos de coste tres o más pero fulmina a muchos rivales que querían si querías jugar un par de hechizos de coste uno olvídate porque te va a costar tres cada uno de ellos entonces con esto freían mogollón de mazos montones de mazos quedaban completamente destruidos y lo que hacían en vintage era misra workshop que es una tierra que da tres manás para artefactos workshop trinesfera vas ya no puedes jugar nada era súper frustrante no dejaba jugar ya sabéis que en magic llevan ya muchos años impidiendo que las cartas no dejen jugar bueno Urgolem's Eye por cuatro lo giras da dos manás nunca he visto jugar esta carta supongo que siempre ha habido aceleradores mejores de maná que este Voltaic Construct por cuatro es solamente un 2-2 que pagando dos endereza una criatura objetivo seguro que se puede montar algún combo con esto una criatura que al girarla de tres y con esto la enderezas por dos con maná infinito supongo que hay mil formas de sacar maná infinito mejores que esta pero este Voltaic Construct salvo que alguien me diga lo contrario en el chat es una carta capaz de generar maná infinito siempre y cuando tengas en mesa una criatura que de tres si tienes una criatura que de tres con dos la enderezas y sacas 3-2 3-2-3 ganas uno con el proceso por tanto maná infinito así que Voltaic Construct yo no he recordado la he visto nunca jugar pero es inmediato si tienes experiencia en magic es inmediato que al ver esto sabes que esta carta puede dar maná infinito en combinación con otra que de tres de maná Bullshock Morningstar por dos se equipa por dos y da más dos más dos carta mediocre para formato limitado si acaso pero nunca para formato construido comparadla con la espada la espada de fuego guiero cuesta un maná más pero hace mil cosas más más dos más dos y otras tres o cuatro cosas más Wand of Elements por cuatro artefacto lo giras sacrificas una isla y pones un 2-2 vuela o lo giras sacrificas una montaña y pones un 3-3 elemental yo no recuerdo haber visto que esta carta se juegue nunca recuerdo haberla visto jugar pero no me parece nada mala me parece casi jugable de hecho lo que pasa es que tienes un mazo capaz de generar muchas tierras islas y montañas tierras básicas de tipo isla y montaña para poder hacerla funcionar no recuerdo haberla visto jugar nunca pero me gusta es una carta que yo a día de hoy intentaría montar un mazo con ella intentaría exprimir Well of Lost Dreams por cuatro artefacto siempre que ganes vidas puedes pagar X y si X es menos o igual que la cantidad de vida que has no espérate donde X es menos o igual que la cantidad de vida que has ganado si lo haces robas X cartas esta es la típica carta que dices vale espérate ¿cuántas vidas crees que vas a estar pudiendo ganar cada turno de forma consistente? has pagado cuatro luego tienes que ganar vidas de alguna manera y luego aún así tienes que pagar X de mana para robar esas X cartas que son como mucho la cantidad de vidas que ganes que si lo puedes hacer de forma consistente como mucho es una vida bueno resumiendo por cierto dibujo de Jeff Miracola bueno que esta carta nunca la he visto jugar vale o sea a lo mejor te pones a darle mil vueltas y piensas bueno un mazo pero es que no están generalmente los roba cartas que son tan enrevesados no merecen la pena porque siempre hay otras cartas de ventaja de cartas más sencillas de exprimir y de aprovechar entonces la carta demasiado rebuscada y complicada Whisper Silk Cloak esta carta se jugó por tres se equipa por dos le da a la criatura equipada imbloqueable y que no puede ser objetivo de hechizos abriáes el Whisper Silk Cloak lo jugaba el mazo de equipos que os comentaba antes puede parecer una tontería pero en aquellos tiempos bastaba que una criatura fuese imbloqueable y que no puede ser objetivo para generar un gran problema en mesa grandísimo las partidas eran más lentas las criaturas eran menos poderosas los hechizos eran menos poderosos y esta no da más ataque no da más resistencia pero da dos cosas que son casi insuperables imbloqueable y que no puede ser objetivo de hechizos abriáes lo cual hoy en día llamamos Shroud Velo en español esta carta creo que sí que se juega en estándar en el mazo de equipos ahora mismo me parece bastante mala y me sorprende que se jugase en aquellos tiempos pero es que así es como ocurrió Wildfly Hive tiene combo con el Thran Dynamo pero dice solo criatura Thran Dynamo no es criatura tienes que convertir en criatura la Dynamo Thran esto lo que hemos visto antes hace un ratito esto solamente endereza criaturas a artefacto tendrías que convertir la Dynamo Thran en criatura para poder enderezarla con el Voltaic Construct de hecho es la primera carta que me había de la cabeza la Dynamo la Thran o Thran de Dynamo no, ¿Dinamo de Thran? ¿cómo se llama así en español? ya no me acuerdo el caso es que no es criatura pero es que me suena que con esa carta la convertían en criatura y hacían el combo me suena haberlo visto aunque no estoy seguro Wirefly Hive por 3 artefacto pagas 3 lo giras tiras una moneda por cierto todas las cartas de la historia de Magic que consisten en tirar monedas o cosas del estilo son malas no se juegan muy buenas la capa la vi en un mazo de infectar sí, es que ha habido ciertos mazos que han querido utilizar ese tipo de equipos a ver tiras una moneda si ganas la moneda pones un token 2-2 con volar si pierdes la moneda destruyes todas las Wirefly no sé cómo se traducirá Wireflyer Wirefly, perdón que es avispa, abeja abejorro avispón no sé cómo se traduce Wirefly el caso es que esta carta es malísima porque has pagado 6 de maná para ver si has puesto un 2-2 vuela y como falles matas todos los que hayas podido poner previamente lentísima lentísima no malísima este es el el artefacto que te hace ganar vidas cuando se lanzan hechizos verdes que no se jugó como digo el que se jugó fue el rojo y el rojo se ha jugado siempre que ha estado en estándar siempre de banquillo el Blink Mode Nexus por cierto hemos acabado los artefactos y llegamos a las tierras de la colección aquí tenemos el Nexo de Polillas Titilantes que es el nombre en español bueno pues el Blink Mode Nexus o Nexo de Polillas Titilantes fue otra carta brutal fue espectacular lo que se jugó sobre todo lógicamente en Mazos Affinity en Mazos Artefactos porque es una de las primeras tierras que se convierten en criatura desde la desde la factoría de Misra vale daba mana en coloro pero pagando un mana se convertía en un 1-1 vuela artefacto vale en un artefacto 1-1 vuela que sigue siendo tierra vale además podías pagar uno y girarlo para darle más uno más uno a un Nexo a un Nexo de Polillas Titilantes él mismo podía convertirse en Nexo bloquear y darse a sí mismo el más uno más uno si no tenía mareo vale de modo que era un 2-2 bloqueando era un uno atacando o podía darle más uno más uno a otro Nexo y era artefacto en todas las afinities lo jugaban y además lo que ocurría hoy se juega el Inmod con Infect si es cierto sí que lo he visto alguna vez el mazo de Infect de Modern sigue jugando el Nexo de Polillas Titilantes y os comento que antes por ejemplo una cosa importante con el Arcbound Ravager con el devastador arco ligado el que se comía los artefactos y luego tenía modular y movía los contadores más uno más uno a criaturas tú podías comerte todos los artefactos con el devastador arco ligado sacrificar el devastador arco ligado y ponerle los contadores al Nexo de Polillas Titilantes porque es una criatura artefacto al final del turno cuando el Nexo de Polillas Titilantes deja de ser criatura no pierde los contadores esto es importante que lo sepáis porque esto sí es relevante en estándar cuando una tierra se convierte en criatura y recibe por ejemplo contadores más uno más uno y deja de ser criatura esos contadores se quedan sobre ella así que era un pequeño truco que a día de hoy quizás lo vemos más obvio lo vemos más habitualmente en Magic pero cuando salió el Nexo de Polillas Titilantes vivimos por primera vez esa experiencia de que si se le ponen contadores al Nexo y luego deja de ser criatura los contadores se quedan pues lo descubrimos en esta época bueno en cualquier caso lo miremos por lo miremos una carta muy buena y que vio juego muchísimo juego en aquel estándar en todos los mazos prácticamente pero especialmente en los mazos de artefactos porque era una criatura artefacto la otra tierra la ciudadela de acero oscuro Dark Steel Citadel se jugaba en todos los mazos de tierras artefacto en Affinity sobre todo porque era una tierra que era indestructible entonces bueno sencillamente venía bien era una tierra que no te podían destruir de ninguna manera y que además al ser artefacto la tierra te venía bien para las afinidades por artefactos y última tierra y última carta de la colección Dark Steel Mirrodeen's Core que no se jugó daba mana incolor o lo podías girar para ponerle un contador de carga o podías girarlo y quitarle un contador de carga para dar un mana de cualquier color y aquí se acabó ¡Suscríbete al canal!